Cine tiene 14 horas. Usted no pudo encontrar un peor juego que fue la vara. Uy, espere, como se nota, no ha cambiado el hdmi, suave. Espera ese toque. Ahora aquí. Ahora. Ahora sí. Este, yo desbloqueé esta vara pero no he terminado esta galaxia. Ya vea, me queda una pieza. Eh, me queda un robot y un, como un nivel secreto, digamos. Que eso está justo aquí. Sí, acá me queda el nivel secreto que no sé hablar. Eso. Derrumbe caótico. A ver, aquí parece que está el robot este. Yo no sé por qué decirlo, pero en GeForce Now como en 2020. En GeForce Now, güey. Nebulosa Vinicius. ¿Qué? Y, madre, lo tiré. Bueno, es por aquí, robots por allá. ¿Este quién es? ¿Rescataste todos los robots de Nebulosa? Ah, del... ¿Cómo se llama el juego este de béisbol? De... De Sony, madre, que es exclusivo. No hay nada. Ok, no. Me dolió un poco... Me dolió un poco mierda la PC. Tenía un 2400D con una 1060. Fue puta. Más o menos la PC de Hanko ahorita. Hanko, ¿usted qué procesador es el que tenía? Porque por ahí dicen las malas lenguas. Es decir, Andreu, que hay... Madre, que hay gente jugando FIFA con una 1050. Y un... ¿Cómo se llama este? Y un 1600 que manda... Madre, que le corre bien el juego. Tipo, manda huevo. 200 monedas. Ay, madre, solo tengo 50. Me va a tocar avanzar un toquecillo más, creo, man. O buscarlo por mi cuenta. Sí, literalmente lo puede ver en el administrador de tareas, man. Tipo, no es como que tenga que hacer mucho para ver... Para ver su PC. Yo no sé por qué mierda me va mal FIFA. Playo, yo así, muy honestamente le diría que planteese muy seriamente reinstalar el Windows. Cada cierto tiempo no está de más hacer eso. ¿El juego le saca el 100% de las funciones del control? Sí. Sí, sí, sí. Es de los poquitos juegos que hace eso. Bueno, el único. Este y el de salida de Play 5. Es... No hay algo... Espera. Ah, vea. Espera. Para agarrar esto también, para que me den esas monedas. Vea, aquí. Aquí está. No limpien ni mierda de los tempi prefetch. Yo cada semana así. Yo eso casi nunca lo borro tampoco, bien. La verdad. Como 50 gigas. Jue puta. Razen 5600. Razen 5600. Y una 1070. ¿Tenía usted era, no? Vea, acá está el nivel oculto. Vea, aquí hay varios. Bailón champiñón. 1070. Claro, si no, es que debería irle bien el juego. Tipo, como dice Andreu. Hay más de uno. Uy, mae. Sí, es cierto. Que aquí lo podía controlar. Hay más de... Hay más de una persona que lo veo. Una 1050. Tiene los drivers actualizados. Capaz tiene los drivers del 2012. Este Careverga. Careverga, perdón. Está viendo la historia. Y pensé que la chistosa le dio like. ¿Y por qué sería algo bueno? Si, como ustedes dicen, la chistosa. Es decir, asumo que... Que no debería darle like. O sea, actualizó hace como un mes. Y hace como un mes probó esa vara. Y esto... Ah... ¿Y lo probó otra vez el FIFA 24 o no? Uy, mae. Por estar viendo otra vara. No, la verdad. Pruebe. Pruebe para ver. Ese... ¿Este quién es? Asesino de vampiros. Proviene de una larga línea de... De... De rompevelas. ¿Este quién es? ¿Va a ser el deseo en este, mae? Mañana lo instalo, a ver. Va a más de... 100 FPS. Con un i5-8500. Esos procesos son una mierda. Mae, yo siento que es algo raro que este, mae, le tiene al PC o no sé. Porque, tipo... Al chile que FIFA... Corren cualquier empanada. Del juego esté Disney. ¿Cuál? Y sale en NVIDIA App y no GeForce Experience. Igual NVIDIA App está en beta todavía. Tipo, yo también lo tengo, pero me refiero. Está en beta. Pero sí, yo prefiero NVIDIA App. Es mejor en general. Igual que Coler. Estaba explorando en San Pedro con los mismos y solo nos faltó un piso para llegar al casino. Y justo vino un guardia a sacarnos. Poco de pura mierda. No recuerdo cómo se llama, pero es un RPG donde salía Mickey Mouse. Los de Square Enix. Bueno, creo que eran de Square Enix. Los... Ay, mae, puta, se me fue. No es Final Fantasy. ¿Cómo era? Mae, no me acuerdo. Epic Mickey. No, 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 no. Kingdom Hearts. Bueno, justo, sí. Kingdom Hearts, Kingdom Hearts. Esa picha, joder. Es de eso. Tengo... Este es un diablo de Lloren. Si no soy, weón. Déjalo. Como si usted no dijera mierdas similares, weón. No es diante Enidesk. Sí, puta Andreu, weón. Pidiéndome el Enidesk a mí el estupido. Como si yo no supiera, weón. Vea usted el que me encontré aquí, weón. Veón. Vea lo. Turista de Yarnam. Destinado a la grandeza. Vea usted. No, ve. Qué pinta, hijo de puta. Ábrase. Va a ir a por ti. Ok. Igual si llegamos a ver el gym abandonado. Este, mae, se ve un video de TikTok y le dice a los compas, mae, es que se cagan tipo mae de playa. Hágame el favor, David Barron. Vea, tantos lugares que hay, mae. Y tiene que escoger el mall San Pedro. Porque vi un TikTok. Con Snake soy ese. ¿Cómo con Snake soy ese? Ay, no, no, no. Puta, perdón. Ok. Y me queda otro más de esta zona. Aquí no hay nada más. Perdí la racha de dos días, pero eso no importa. ¿De qué habla? De TikTok, dice. Ah, qué puto, mae. No me tienen tiempo de quitarme. Vea, y por ahí también puedo bajar. Mejor que no se dé cuenta. David va al mall San Pedro porque hay gente que se viste como él. Ah, sí. ¿Quién se va a comandar imágenes mientras uno está jugando? No es este. Ay, ¿qué vibras en este? ¿Qué? ¿Pero qué botón? Ah, con la X era. Así si esto. Ay, mae. Me dejé la otra. Me cago en la puta. Voy a tener que volver al nivel. Vale, picha. Luego lo reinicio. ¿Cómo le pego? Ah, ok. ¿Se ve todo presente ese juego? Claro, yo lo es. Sí, como ese juego no se lleve el gote y no... Realmente no veo... Ah, a ver, ok. Realmente no veo otro... otro... otro juego que esté cerca de llevárselo. Pero aquí... Ah, ¿me puedo mandar para arriba o qué es lo que...? Ah, bueno, no. Tengo que ir para abajo, ¿no? Tipo... Sí. Sí. Salen si el diálogo... Ah, no. No creo, porque es un remake. El port de go para PC. Hombre, no. Un remake no... No sé. No sé. ¿Este cuál es? Robampi valiente. Todo lo contrario. ¿Este es de Bloodborne también? ¿O no? Esperen tengo que pase a abrir la puerta, ma. Un momento. Mira. Mira. Un mero pichazo, güey. He hecho mierda la pieza de ese rompecabezas que me dejé, madre. Nivel 20 en Destiny, playo, qué asco. Devuélvame el follow en Instagram si no quiero un paro. Se completó un evento público heroico, playo. Y se debería como que dejar de jugar Destiny por su bien, eh. Nada más digo. Ay, que puta. No sé en qué momento jugué esta picha. Seguro cuando lo pusieron gratis, güey. Seguro ahí cayó eso, pilote. Semejante, muerto de hambre. Seguro no le va a caer al primer juego gratis que se encuentre, güey. Vean. Vean, pero no me faltó. No me faltó rescatar uno. Sí, vean. Me falta uno, güey. ¿A dónde mierda está? Tipo, ah, güey. Tiene que estar como en esta sección final. Tipo, no aquí, aquí, pero no entiendo. Ay, me hizo un toque. Y ya. Y ya la mira. Un poco lo se me quedó Tea. Así que, claro. Y ya, hay hala ya. No en esta sección final. Pero no te espero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Gracias. 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 de estas flores, me imagino, pero no sé. Ah, aquí sí es cierto. Aquí salía una de esas varas. Estas. Ah, hijo de puta, me caí. Si brinco desde aquí, no, no llego. No me caigo. ¿Cómo llego ese, madre? La varra de virria. Madre, Street Virria se llama, madre. No, no, pero pégale. Street Virria es la varra. Y pero, ¿cómo mierda? Subo. Porque esa varra... Ah, me quebraron. Si en ese siempre le cortan... Le cortan como el culo porque yo me debería preocupar que me macheteen. ¿Qué? ¿Qué verga está diciendo? No, ahí tampoco llego. Ah, vea, espere. Pero no, con este tampoco. Ay, como mierdas hago esto. Ay, la puta. ¿Por qué me puedo subir aquí? No, no. Con una, espere, uy vea esta vara, la voy a llevar para agarrar la, para aprovechar la vara esta, como se llaman, las monedas extra, que creo que son 100, ah no, ni picha de 100, son como 5, en donde está, no tengo idea placho, yo se que a mi me llega, a Toño le llega a otro de otro lado, pero honestamente no se donde está, madre, pero obviamente existe el chance de que usted no le llegue, madre, pero de aquí a allá no llego, pero vea, allá hay otro de esos, madre, pero acá también, tipo, no, no, es que no sube lo suficiente, y es que las flores estas no se pueden reusar, no, tipo, si yo hago esta, no, puta que me caigo, luego la tira nada más, y no sé si tienen que usar esta otra flor para algo, si cambia algo cuando, no, no cambia nada, no, cuando me la vuelo, que es la vara, va a pedir ahorita, madre, o que, y desde acá, tipo, no, es que no llego, madre, como puta saco esta vara, tipo, si salto, ah, yo pensaba que no podía hacer eso, la puta madre, a la mierda, pero para llegar al otro si está feo, pedir mañana que me quedo solo en la casa, ah, bueno, ese lugar si es muy bueno, playa, no, ahora ya no llego, pero, creo que si llego a este de acá, si, a este de acá, si, y para que subí aquí, no era este el mal que tenía que rescatar, entonces yo para que subí aquí, bueno, bueno, esto creo que también lo he revisado, si, esto lo he revisado la otra vez también, ¿cuál era? este, no, este, si, aquí he estado a la vara esta, pero no hay ninguno que rescatar aquí, ¿dónde está el último? yo le da casa sola a los que menos cogen, un 90% del tiempo tengo casa sola, nada, sufriendo del éxito, he estado consumiendo demasiado shit, pues, ya, se nota history, pero usted siempre igual, porque se van a gritar, ¿dónde estará el hijo de puta que me falta? si no está aquí, solo queda que esté por esta zona, no, 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 esto me pasó la otra vez también, que yo progresé aquí sin querer, ok, no, entonces sí, está atrás, volver a empezar, ya sé dónde está, al menos cuando me rusheo está esa parte, tiene que estar ahí, hay veces que estoy más calmado, debatible, debatible, pero si usted lo dice, que... 에e bien es es El de Brasil, es como si yo dijera que últimamente bebo mucho, jajaja, mejor comparativa no pude haber hecho, creo ya. Ay, me caigo. Uy, ¿qué es esto que me caigo? Ah, no, porque vea. Yo por allá al fondo si he pasado, ¿no? Sí, por aquí sí pasé. Sí, sí, sí. Sí, por aquí sí he estado. Madre puta, ¿dónde estará el bicho entonces? Es que también no me acuerdo de dónde había quedado el otro, man. Pero voy a ir por aquí abajo. Aunque aquí abajo dudo que me lo haya dejado. Ah, puede que esté en una plataforma así como esta, vea. Yo esta barra no lo había agarrado antes. Eso. Ahí no hay nada. Es igual hasta acá tampoco. No, igual aquí había un bicho. Ok, no, por ahí me mato. Tiene que estar en esta. Pero a ver, me voy a volver a tirar nada más como para revisar que no haya nada. No, aquí no. Ese lado tampoco. Y si me tiro por acá, me mato nada más. Ok. Man, no sé dónde mierda está acá. Vámonos. Puta. Y ya en esta parte es donde me lleva como a lo de arriba del nivel. No, es que eso nada más se regenera, pero no sale absolutamente nada. Capaz en uno de estos cristales está. Bueno, si es que se rompen. Un tipo de este, por ejemplo. Capaz está clavado ahí en uno de estos bichos. Ahí nada. Y aquí. Y pues ya es como lo único que se me ocurre. Porque vea aquellos del fondo. Aquellos del fondo como que están muy puestos, ¿no? ¿Qué putas? ¿Qué mierda me acaba de escribir? ¿De dónde putas está? No, amigo. Pero veamos para después. Yo, no, no. Ah, vea. Eso es ese de speech. ¿Hay algo más de aquí? ¿Cómo puedo? No, no, no. No, es que. No, no tiene pinta que sea algo con los cristales. Ah, la puta. Si hice más 52 son tacos, responda. No, no, no. Hice más 52. P*** madre, ¿dónde p*** puede estar el bicho este, m***? ¿Tienen alguna idea? Digo, no sé. Ya me recorrí el nivel por todo lado, weón. No está en ninguno de estos cristales. Y es que esto ya me lleva A la parte final del nivel A no ser que esté como por aquí Tipo bajando No, eso no Ahí vi un bicho pegado en una En un cristal Pero no, no, son No, no Es que solo es uno Lo que me hace falta ¿Dónde mierda putas Puedes estar, güey Es de eso Es que uno lo ve y dice ¿Cómo mierda no lo ve de fijo? Pero no Al chile que no lo encuentro Ponga pausa Es el último Es el último de este nivel Bailón champiñón Otro error encontrado No, no, este no es un error Es que no lo estoy viendo Me sorprende que no está en esta parte Es eso, ¿verdad? Pero cómo llego a eso Está ahí Tiene que estar ahí Está ahí Ya lo vi 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 Era como Madre Como puta No lo vi Antes Era ese tipo De bichos La contra Re contra Puta Madre 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 Hazar Madre Buenos días ¿Cómo está? Pero lo que me faltaba En este estúpido Nivelo Vamos Ahí está Ahora sí Ahora ya los tengo todos Ya tengo esta galaxia completa Vea el de Bloodborne Haciendo dabs Parece a Big Bar Tengo 857 monedas Creo que hubiera la máquina esta De gacha Que hay Ok Ya está completado Este también ya está Completado Vámonos Aquí de momento Tengo lo que puedo Digamos Aquí en principio Vea Ya está Completada esta galaxia Al 100% Perfecto Voy a ir primero aquí Para gastar todas las monedas Que tengo Vealo Vea el de Crash Ahí Vea todos los que tengo ya Está Psycho Mantis Está el Solid Snake Está Garganta Profunda Nada más dos piecillas Conseguí Ok Eh ¿Dónde estaba la máquina? Aquí Garganta Profunda Así se llama Así se llama ¿Qué buenas son las papas de taco? Son buenas Me presenta Garganta Profunda Es para una tarea Man Se sí que es egoísta Playa Vea usted que pinta A cove de vacaciones La pistola Esta es la pistola Del The Bloodborne ¿No? Vea 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 ¿Por qué? Playa Usted ya tiene partido Todos los martes Partido fijo Todas las semanas Y quiere más Hijo de puta Jodas Vea Tiene mejenga Fija Y le quiere quitar El campo A otra gente Vea Pichamamos ¿Eh? Ese de quién es Santuario del Casavampiros Ese no es Dante ¿No? El de él My Cry Nada que ver ¿O sí es? No Dante tenía el pelo blanco ¿No? Sofi Buenos días Castlevania Ah Sí 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 Castlevania Sí puede ser No lo había pensado Esas mejengas Se ponen intensas Pichamama Yo ando bien Por dichas Sofi Sé que tal Yo tenía ese juego En el Play 2 El Apescape Sí Yo no Yo ese nunca Lo llegué a jugar Oh Vea que pichu Caja de la nostalgia Se acaba de mover Ese control Vea Es la escena Del Metal Gear Solid 1 Cuando el Madre le lee La Memory Card Qué pichu ¿Ese qué es? Ah Golpeador de cajas Vea Del Brunch and Clank Ya sé El Aku Aku Espíritu protector Te hace sentir invencible El baile Madre ¿Cómo es posible? Madre ¿Cómo puedo decir esto? Microsoft Compró Activision ¿Verdad? Y Microsoft Tiene la IP De Crash Bajo Bajo Su ¿Cómo se llama? Bajo su listado De IP Y los primeros En hacer uso De esa IP Fue Sony Tipo Microsoft No ha hecho nada Con la IP Sony sí Pero no estoy bien Ya el lunes Inicia el sufrimiento De nuevo La universidad Ya se le acaban Las vacaciones Vea la cochinada Que me dieron Madre Me cago en la puta Eso no los puedo sacar Cuando empieza la práctica Playo Como dentro de dos semanas Más o menos Más cuando Me llevó Al apartamento De la amiga Y la madre Andaban guapiles Y ahí tienen Un tubo de Paul Dance En el cuarto Pero playo Tras de que es un Egoísta De picha Tiene que andar Presumiendo Tipo Es necesario Es necesario Ven el gatillo Ven como le junta Todo Y se manda Ese pedazo De sushi Hazard Ya ganó La Champions Este hijo de puta Hazard Y me dice a mi Por la comida No Pero ese es otro Carepicha Déjeme decirle Pero ese es otro Hijo de puta Madre Vamos vea El mono pensativo Literalmente Jacobo Jacobo Cuando tiene que Decidir Si hablarle O no A la mamá Vea Literalmente Aquí tenemos Atentos Tenemos a Jacobo Tenemos a David Barr Tenemos a Andreu Porque no Bretea Tenemos a No sé Quién se cree Tenemos a Vilnes Que se cree Que se cree Artista Tenemos a Quién puede ser Este Alguien que quiera Llamar la atención Janko Bueno no Este le pega Más a Vilnes El de la guitarra Este Este tiene que ser David Barr Eh Jerby No Metrobomba Idiota Este es Metrobomba No está viendo El mismísimo Madre No lo había pensado Eso es Metrobomba Este que se está Escondiendo No sé Vea Este es Jerby Intentando Intentando hacer Que su PC sirva El moro pidiendo Banano El que se está Nargando Es Jerby No ve Y se cae El mamapichas Vea Los de Ratchet & Clank Que están aquí Vea Se le caen Las varas Uy vea Lo pasan por un portal Que pichudo Vean este Vean que pichudo Este efecto Que tiene este Madre ¿Este lo puedo quebrar? No Lo que no tiene sentido Vea las físicas Vean las físicas De esta vara Tipo Madre Me pone La pinga Como Pata de perro Envenenada Había dicho Jerby ¿Cómo era la vara? Vea Este es el Deer Deer Vea Vea El Snake En la revista Suave 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 Espere 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 Que Madre No puedo Poner Modo Suave Suave Que Putas Madre Vea El Psycho Mantis Vea Que pichudo Vea El Spyro Allá Al fondo También En la La pone Más tiesa Que perro Envenenado Hablando De las físicas Por enésima Vez Playo Es que Está muy Bien Hecha Vea Spyro Este Me quema El culo Pero que me pegue Que le falló El pulso Vea El de Bloodborne Aquí Vea Me intentó Hacer Un parry El hijo De puta No Veo Un parry La vara Esa De Disparo Si Esto Tiene Que ser De Castlevania Creo Es que Si no No sé No sé Dónde Este No Le he Conseguido El Objeto Aquí Van Todos Los Esclavos Esperando Para Arreglar La Nodriza Si Es Castlevania Si Si Ok Y Esto Entiendo Que es Referencia Al Ghost Of Tsushima No Que son Nosotros Que lo Van Guiando A Uno Por Mierdas Hoy Mira La vara De 30 Años De Playstation A ver Si Lo sigo Pasa Algo O Nada Más Van Al No 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 Parece No El De Pelos Blancos Algo Creo Es Ni Idea Yo De Castlevania No Sé Pero Lo que Viene Ser Ni Picha Está Mi Fresa Ya La Demo Digamos Demo Técnica Que habían Hecho Cuando salió El play Estaba Muy Bien Y con Este Juego Se Pasaron De Picha Está Demasiado Bien Hecho Es Que Yo Pensé Que iba A tener Solo Referencias Únicamente A Varas De Play Pero Tiene Referencias A Todo A Todo A Todo De Juegos En General Tiene Referencias Los De Ah Como Si eso No Pasara Aquí Si es El de Pelo Blanco Si no Yo es Que Castlevania Nunca Me lo He Jugado Había Una Vara De Que Aparentemente Puede Que Me dieran Una Key De Una Colección De Castlevanias Que Sacaron Hace Poquito Si Me lo Dan Será Supongo Que El Momento Perfecto ¿Me Entiende? Pero Está Por Verse Si Me Dan Esa Picha o No ¿Esto de Que Juego Es? ¡Pere Pere Hijo Puta Sanate Diondo Pere 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 No 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 Sabe Este Es De Pago Si El Que Viene Con El Play 5 Es Gratis Tipo Se Lo Van Por Comprar El Play Pero Este Si Es De Pago Sanate Malparido Madre No Logro Agarrarlo Que Pasa Si Le Doy La Vuelta Al Control Aquí Uy Mira Mira Ah No Llego Uy Espera Espera Aguanta Aguante ¿Qué será? Tengo que ir más rápido Para agarrarlo antes Si Era eso Ok Ya decía yo ¿Cuánto vale? 60 dólares Lo que vale un juego normal Digamos Bueno De hecho No Vale un poquito menos De lo que están costando Los juegos Ahorita Ahorita Los juegos Se los venden Todos por 70 Este Cuesta 60 Está bien Yo lo veo bien De precio ¿Cuál? ¿Cuál era este juego más? Este juego me suena un pichazo Suave 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 Vení Puta Los bichos esos Me suenan un vergo Pero no me acuerdo De qué juego No 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 Ah bueno No pasa nada Halo México Con qué Con qué me agarro Ok Con L2 Ok Irse a fudar Tío Puta André Ah Ok No sabía Qué significaba Cada icon Nada Hay que hacer Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Descatado Esa es referencia a Nemo De fijo No ve No ve la tortuga Esa con la cara De pijada Que se maneja No está viendo Habrá un referencia Salón No creo Tipo Tiene que Si no No me lo creo Oye ¿Me puedo sumergir aquí? Mira No Aquí ya me trae La corriente La tortuga Limonense Noto un poco De 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 comentario En su racismo Playa Nada más digo Y Y Y aquí ¿Qué puedo hacer? ¿O qué? Mentiras No son Ah A ver Si De puta Me llevo A la vara Ok Yo no miento Ni que para mujer Ven Si se lo dice Quemaron Un ma Horrible ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué o qué? ¿Qué hizo el mal? ¡Ay! ¡Jueputa! Que me caigo Ah Mira Ah Logro con esto Ah Y puedo tirar piedras Que hay una de esas bichas Ok Y me sobró una Por algo Será ¿No? Pues para que yo Que la Ah bueno Todas quedaron Acá ¿Aquí le puedo tirar eso? Me salió que se le puede tirar algo Se ve bien lo que pudiera Madre Sí Ojalá Uno lo dejaran tirar Mierda Pero no Ah Es que ahí Uno de esos bichos Tiene agarrado Tiene agarrado A uno de estos Madre Ah Vea Esto lo hago así Y ahí Ah A esto Era lo que salía Ok Ahí va el segundo No Me dejé uno Weón ¿A dónde me dejé uno? Si literalmente Solo subí aquí Aquí no puedo ir A ningún otro lado ¿No? No En el agua Vea Aquí estaba el primero Ahí fue el primero Que me salió De fijo poder romper esto Madre Eso no lo puedo agarrar No Ah Vealo ahí Vea el hijo de puta Tan tranquilo Con su campamento Y todo El caré Verga El siguiente Ya es con temática En buena teoría No quiero bajar No quiero bajar Me cago Madre Ahí Ok 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 Si en teoría Ya esta parte Está Eh ¿Cómo ¿Cómo lo puedo sacar? ¿O mal? No quiero bajar No quiero bajar Sigue bajando Fue sin querer Hijo de puta Vágame el favor Es ahora Claramente No Ah Ok Y este ¿Y este quién es? Prisionero Elf Prisionera Elfa Necesita que la lleven De la mano No sé quién es Una pc ¿Qué tanto necesitaría Una pc Si quiero hacer Un simulador Como para jugar Eurotroc Madre No mucho Bueno A ver Depende ¿Qué nivel De simulador Usted se quiere hacer? Porque si se quiere hacer El setup este De tres monitores O un ultrawide De estos De cuarenta pulgadas Así a lo largo Ahí ya estamos hablando De dos cosas diferentes A que si usted quiere Nada más pegarlo Al tele Y jugar Eurotroc Desde su tele ¿Me entiende? Ya son dos cosas Completamente diferentes Dependiendo del nivel De ¿Cómo se llama? De simulador Que usted se quiera hacer Vamos a decir Eurotroc No es tan exigente Tipo usted Si quiere hacerse Un simulador Bien Va a gastar más En la vara De Vea Aloha Va a gastar más En El mono Uy Madre Suave Fotón Creo que saqué Fotón Espere para ver Esa vara Vea Vea Como quedaron Justo los Ah Parpadeó El hijo de Mil Puta Madre No joda Vea Como quedaron Los ojos Vea Los delfines Como habían quedado Y todo Madre Justo Parpadeó El mal parido Invixola ¿Cómo está? Fue la ex Del Bueno es ligue Y la vara Es que Voy La vara es que El mae Llamó a la mae A media paja Para decirle Que le estaba dedicando Una paja Y el mae Lo pasó a videollamada Y la mae Lo Lo pasó Porque es estúpida Luego ya varios días Después de eso La mae La invito a coger Al chante Del mae La mae Lo primero que hizo El mae Fue decirle Que le cuadraba Jalarse el pico Mientras le metía Los dedos En el culo Entonces Que si podía Hacerlo Realmente Ganó Las balas Y se fue Hoy lo quemó En medio de ensayo De generación Como que en medio de ensayo Gallopinto Mae Buenas tardes Gracias por los dos meses Mae Como está Como me le va mae Algo así simple Pero me interesa Saber que ponerle A la PC Pero simple Se refiere Nada más De que usted Quiere pegarlo A su tele Y ya A su tele Y la manivela Y eso aparte ¿No? Bueno Usted tenía manivela Ya ¿No? Creo Tipo Sin necesidad De ese tub De tres monitores O un mega Ultra wide De esos De esos que son Exageradísimos Algo normal Eh Mae Vieras que no Yo consideraría Que no mucho Tipo Su tele Es 4K ¿Verdad? Para el Euro Truck Mae Es que yo no he probado Euro Truck Pero sé que no es muy exigente Póngale Tipo No creo Que le toque gastar Más Así como Más de mil dólares Lo dudo Tengo la manivela Y los pedales Pero no lo siento Y lo pongo Todo a la tele Me va bien Sí Pero aquí El tema Está en la resolución Invix Tipo A 4K ¿Qué puede ser? Una Puta Es que Para 4K Yo sí le pondría Aunque sea Algún toque Más fuerte Madre Porque con 8 De VRAM No sé Una 3070 Se la juega A 4K Para el Euro Truck Lo podría probar La TIC Ok Sí Puede andar Como por ahí No sé si Decirle que lo busque Usado Pero sí Una 3070 3080 Un Ryzen 3200D No Tampoco Yo le diría Que sí busque Un procesador Decente Con un Vean Póngale 3070 Yo le diría Que vaya tirando Más por una 3080 Pero no es 100% necesario Y más Estos estaban Apretando Y de Proce De Proce Se puede ir Bien Bien Con un Ryzen 5 5600 O 5700 Si ve que Si le quiere meter Un poquito más Pero el procesador A 4K No es Tan 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 Importante Pero con Un 5600 Yo creo que Eso se la puede jugar De procesador Y De RAM Lo típico 16 Tampoco Ocupa Más Tipo En Ensayo Para salir El 15 Diciéndolo La madre Llegó y soltó Todas las opas Entonces Cada que vemos A la madre Le decimos Eso de los locos Más Ustedes tienen que Como que Contratar a alguien O así Para que se inventen Un apodo Que no sea Están carepicha Es una memory card Lo que tiró Aguante Pero antes de ir Por ahí Yo no tengo PC Entonces no le sé Nada de eso Si no Un tipo Yo le diría Que tire Más o menos Por una 3070 3080 Hijo de puta Y procesador Y procesador Un Ryzen 5 5600 Se la juega Que si es por ahí Arriba aparece Voy a ir por aquí Primero Fuente Aerocool De 900 Sin certificación Y que hice Los antiguos X El X Lo que le da Son como Más de 0.01 Gigaherzios De más Espera Tiene una memory Ah no Una memory card No Desde donde se conectaban Los controles Del Play 1 X Z Tejano Entonces Bueno Está bien Aquí tiene que haber Algo mal Ah mira Y este bicho De donde es Corny protector Al acecho De las sombras Hay juegos Hay barras aquí Que no tengo Ni puta idea De donde es Me queda Vea Me queda Una pieza Y una Y una salida De estas De las ocultas Pero la salida Oculta No creo que la encuentre Hasta después Lo más seguro Por mi protector Yo esta No lo puedo romper Mira Miral Hijo de puta Encerrado Ahí Ok Me queda La pieza Nada más Esas barras De ahí No se podrán Abrir Lo de ese barco Como que se ven Muy Diferentes Me da la impresión Ese nivel Estuvo más fácil En general Solo el anterior Me dio un dolor De huevos Para Para esa vara Que Que hijo de puta Igual todavía Me faltan barras Me falta una última pieza De los rompecabezas Esos Este ¿Y cómo se llama? No me sale la palabra Y la salida Secreta Del nivel No me hace falta Sí Sí que me acuerdo Hank Vea Ahí está Todo Como el diseño Del mapa Vea Esa X Me imagino Que es donde está La vara ¿No? La salida Supongo A ver Si me acuerdo No Agárrese ¡Hue puta! No se agarra Bien Esa es la última Ok Y con Esto no lo puedo agarrar Hay una diferencia Como de 5 dólares Entre la 5600 normal Y la X Pero está viendo El procesador ¿Verdad? Porque me suena Que hay una gráfica También Que es la 5600 Sí La 5600 XT Es el Proce No la gráfica Por aquello La gráfica Es la 3070 O 3080 Yo le diría Que apunte más A una 3080 Porque tiene más Memoria de video Entonces si le quiere Poner más varas Al Eurotruck Tiene como más ¿Cómo se llama? Más libertad 5600 5600 5600 GT Mira si GT No, no Pero no Es vara ese El X ¿Qué? ¿Qué? Si no Yo tampoco Lo he escuchado 5600 GT Aquí me sale Como Dragon Ball Aquí lo estoy viendo En Amazon Qué putas ¿Qué? Gráfica No, no, no Suave, suave Qué putas Gráfica GeForce GT 730 ¿Por qué Mierda Tiene una gráfica De NVIDIA Una APU De AMD Que putas Qué mierda Más rara Me tatué Si no El 5600 X Nada más Ese está Ese está De sobra Para el Para el Para este A 4K Vea Pero voy a buscar El 3X 3080 De fijo Hay un enfermo Que hizo el Bench 5600 X 4K Eurotruck Y el Eurotruck Lo ponen baratísimo Pero aquí Me hizo varios Tests Pero yo quiero Y Bueno Vea Está el Forza Horizon 4 El Sí El 5 Ay que yo lo estoy viendo A 4K Va bastante bien Ah Vea Aquí hay un Que lo hizo Con la 3070 Mira Ve que Ve que Siempre Siempre sale un enfermo Vea la vara Siempre hay un enfermo Que hace este tipo De videos Pero eso Van toque Para ponerlo en una parte Ay Espera que no veo Para ponerlo en una parte Que yo esté viendo Para ver como Ah La mierda Broma El rendimiento No lo podía poner Más pequeño La 3070 Si le cuesta Un toquecillo Por lo que veo Aquí Ah no El ma Tiene capados Ah no No los tiene capados A la 3070 A 4K Si le cuesta Un toquecillo Mira Ni siquiera es por la VRAM Ya es puro rendimiento Pura potencia bruta Enfriamiento líquido Eh Si usted quiere Tipo Yo le diría Que le cumple Que si le cumple Enfriamiento Aunque el procesador Creo que viene Con un cooler De stock Entonces no No es como que Full necesario Pero Nunca está de más ¿Me entiende? Me da la impresión De que el maestro Si los tiene capados A 40 FPS Estoy viendo el video Ya en esta otra pantalla Y me da Me da la impresión Porque nunca sube 40 Tipo sube mucho A 41 Lo cual es normal Con un vis Sin cabezas Pero En general No No sé Me da la impresión De que se ha capado Con el disipador Basta Si por eso Hola Sac Buenos días Tipo Si usted le quiere Comprar un cooler Adelante Ah bueno Aquí sube a 50 En un toque Si no Yo le diría 3080 Para asegurarse Que vaya bien A 4K Le diría yo Porque al fin y al cabo La resolución A la que usted va a jugar Y es que las pruebas Que estoy viendo Del Eurotruck Son con Intel Entonces no van a ser Como Como 100% Entiende? Pero aquí estoy viendo Otro Que igual 5600 Y 3070 4K Opciones al máximo Y le va a 60 Clavados Seguro El otro Tenía una 3070 Del Express No joda Que putas A ver Es que Es que se ve Muy chiquitillo Aquí arriba Mio está O por allá Es que yo Aquí yo no lo puedo ver Porque yo En este monitor Yo tengo el play Entonces no lo puedo ver ¿Cómo anda? Soy autista Ah bueno Está bien Pero vea Dice el rendimiento Parece que a 4K Va bien Hasta la 3070 Entonces si no tienen 3080 Puede ir tranquilo Creo yo Si le quiere poner Mods gráficos Y toda la vara Yo si le diría Que busquen a 3080 Esa sería mi recomendación Pero si quiere jugar El juego así Tal y como está No Madre no puedo mover Esta mierda Ahora No No Este no Espere Aunque Que vida Más malpárida Verdad No No lo puedo mover Pero Es más fácil Lo que ven Puta madre Pero parece que Si va bastante bien También se lo puedo probar Yo si quiere Tipo Mi procesador Es mejor que este Que le estoy diciendo Pero El rendimiento a 4K No debería afectar Tanto con el No se debería ver Tan afectado Por el procesador Tipo Llega a un punto En el que es Casi que irrelevante Porque toda la carga Va a la gráfica Al fin se viene caravana No lo voy a probar En directo O sea tan idiota Ahí si se me muere el PC Yo no puedo hacer Directo a 4K No me da No me rinde Si tuviera Madre A partir de la Vea Si yo tuviera De la 4070 Ti Super En adelante Puedo hacer directo a 4K Sin mae Sin problema Digamos Antes de eso No Antes de eso Ya si está complicado Antes de eso Pero es que lo estoy capturando mal Ahí Y siendo la history No no Yo me voy a meter yo solo Nada más a probar Hago un par de viajecillos Para probar rendimiento Y ya está Pero no voy a hacer Más que eso A ver si solo me faltó La salida oculta Eso lo hago después Para ver los demás niveles Ahorita ¿Qué es eso? No es nada No, no No es una pala ¿Para qué me dan Estas varas aquí? Euro o América Yo voy a probar el euro Ah no Hay alguien de la librería Que tiene el American Ah Para probarlo Para darle un Ah Capitán Capitán qué? Ah y madre Espera que me caigo Para darle así Como un veredicto Completo a Adrián Ah me quemó el culo El hijo de puta Pero con eso Debería ir sobrado Ok Y de almacenamiento Madre Yo le diría Que se mande Con un tela A ese CD Tipo ni siquiera Tiene Usted va a ver Que hay dos Tipos de SSD Ahorita todos Creo que están Muy baratos Tipo creo que No hay tanta Diferencia de precio Entre uno de los SSDs Considerados Caros Digamos O los baratos Así que yo le diría Un tera de SSD Por aquello Hay que comprarse Algún que otro Jueguillo En Steam O lo que sea Que lo vea Más barato Que en Xbox Así Y ya Y 16 Ah que puto 16 gigas De RAM Pero no le ponga No le ponga 16 Así sin más Me refiero Agregue dos tarjetas De 8 De RAM Para que Para que le vaya mejor 8 y 8 Exactamente Más que eso No creo que ocupe Man Jue puta No agarro No agarro La piedra Me quemó El culo El hijo de puta Se puede ir más rápido Legal Sin que me multen 32 veces Con 5000 euros Por exceso de velocidad 4 y 16 No 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 Bueno a ver Si quiere Yo no lo voy a Yo no lo voy a parar Al fin y al cabo Si quiere gastarse La plata adelante Bueno Pero No es necesario El euro Es muy plano Pero igual es fresa Porque no ve los estadios En el América Hay más vueltas Pero el mapa Es solo Estados Unidos Si Es que no se A mi el América No me llama mucho La atención La verdad El euro Si Para cuando tenga Manivela Para cuando tenga Manivela Si es que algún día Llega a pasar Capaz Si podemos hacer La dichosa caravana Muy rápido Hijo de puta A la mierda Lo decapitó Que mero pichazo Hasta el mono Se hundió Esta es la salida Esta es la salida Secreta Esta es la salida Secreta Como por aquí Por aquí O alguna mierda Así ¿Tiene pinta Que se puede abrir? No Vea Si Un chancho Lo saqué Lo saqué Todo lo del nivel Entonces El nivel secreto También Placa madre Si busques Una compatible Adrián Las que tengan ¿Cómo se llama? Son las que dicen Como B550 Para ir a la segura Porque Muchas B450 Si son compatibles Pero a veces Se necesita Un procesador De anterior generación Para actualizar La BIOS Y que sean compatibles Con Con el nuevo Procesador Entonces Para ir a la segura Yo le diría Que Con una B550 Esto es Bloodborne ¿Cómo se llama El nivel? Luce en la niebla Si Esto es Bloodborne No Estoy mamando El América Es lindo Pero es más Playa Y más pequeño Que el euro El euro Es que es toda Europa Si El euro Es exagerado No No juez Satillo No parece Ah Ok Uy Tira esa hora Sin querer Y va el primero Que pecado Madre Todos asustados No Este es medio Debil Creo No No Pero tíreselo A él Hijo de puta Pulpo Buenos días Ah Ok El segundo Y los otros Tres Son temáticos Hijo de espada Esta es mi fiesta Madre Que haga el baile De Debil Micra Ni 3080 3060 Y 4070 Madre Una 4070 Le va a rendir Aún mejor Una 4070 Es parecido A una Rinde Me suena que rinde Un poquito más Que la 3080 Tipo No No sé cuánto Esa es la diferencia De precio Y eso en YouTube Madre Hace rato Yo hago directo En YouTube Este pulpo Normal Super O Tí Super A ver La mejor Mejor De esas Es la 4070 Tí Super Tipo Es la que está Como más Es la que lo dejaría Más roto Pero Y claro Eso ya depende Si usted lo quiere Me quiere comprar A mí me parece Un toquecillo exagerado Si usted lo que va a jugar Es Eurotruck Pero Si quiere mandarse Con dos huevos Y yo No sé La mejor Mejor Es la Tí Super Si Si ¿Por qué me muevo el culo? Hijo de puta Este si no sé quién es Me imagino que es igual Debe irme a creer El campeón al lado Le encanta el jugo De tomate Oh Tipo Madre Si usted lo que va a hacer Es jugar El Eurotruck Madre Todas le van a rendir Bueno a ver De la 4070 Todas esas variantes Le van a rendir De sobra Madre De sobra Le van a rendir Playa 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 Hijo de puta Me baiteó Huevón ¿Verdad? 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 No puedo llegar Es un laberinto Espere Espere Ya voy Ya voy Y man Está feo el asunto No sé cómo entrar Ah A ver ¿Quién es? Es que esto Esto no sé Tipo entiendo que son Todos debil My cry Espectro Resucitado No puedes dejar Un vampiro Solo Entre marcas ¿Verdad? Como es DMC Yo le recomendaría Gigabyte ¿Cómo se llama? Pero ya no había nada Por allá había algo Me dejé una pieza No me joda Pero si me mato Dígame que desaparece A la hora de esta Me cago en la puta Madre Me dejé una pieza Voy a volver Yo le diría Gigabyte Y toazos Que se mande Pero muchos Son Son preferencias Creo yo Porque a mí MSI No me gusta Madre Ay Madre Ya no puedo Llegar allá Madre Me cago En la puta Madre Me voy a tener que repetir El nivel Hijo de puta Me va a idioma Madre Voy a ir otra vez Por esa pieza Madre Estoy casi seguro Que está en esa parte Va a ser speedrun Nada más Más fácil Madre ¿Qué tal juego? Ay Verga Aquí se movía la vara Si es cierto Qué estúpido Pero me llevo Esta vara Más fácil Adiós Ah, y ahora sí. Ahí arriba no me hace falta ir. Voy a pasar por este, nada más por las monedas. Ya que soy este también. Pensé que por ahí abajo podía pasar, man. Vean, yo creo que esta otra pieza tiene que estar allá. Sí, aquí está de fin. Sí. Estupidez, man. Ahora sí, ya quedó al 100% este nivel. Ay, qué calor. Qué exagerado, man. Ya tengo que ir a seguir tirando de la vara esta, man. A ver qué objetos puedo sacar. Ok, ya están todos estos completados. Y en principio el otro nivel, entiendo, tipo este de acá también quedó completado, ¿no? Sí, ok, perfecto, sí. Sí quedó al 100%. Pero primero voy a devolverme acá. Para seguir tirando con la vara esa. Bye, pero buenos días, ¿cómo está? Ay, vean, me quedó solo una pieza para que se completara, qué picha. Vean, 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 vean Salió toda mi squad Está viendo todo México Vean, creo que me da para abrir Todos los que están ahí Sable sediento De jugo de uve directo de las venas Ah, el atabús del que acabo de agarrar Cama opaca Jugar para descansar en paz Ah, vean, es el de Madden Eran estos juegos, ¿no? O Madden eran los de fútbol americano Es que no me acuerdo O la NFL, no sé cuál es cuál Ese es lo de Dante, vean Los del americano Sable sediento, digo Madden es de NFL O sea, fútbol americano Ok, debe ser la misma picha, entonces Merienda junto a la playa Algo para compartir con un nuevo amigo Ok Y el único que puedo abrir ahorita Un sillón Un sofá incómodo Alguien tiene un cojín Este no sé de qué juego es, man Esto no me suena al juego No queda nada Encuentra más robots especiales Piezas de rompecabezas Ok Esto luego tengo que volver, entonces Ya poco a poco, ¿no? Bueno, de todos los que tengo ahorita Ya tengo todos los ítems MLB, eso Esa vara, man La misma picha para mí Vean, no Pequeña sorpresa Vamos a ver qué hay en este No, el poco de Ratatgun Parece este chat Pequeña sorpresa Ajále robarle unas gallinas a Don Guillermo Echarría Es un ex-profi Hijo de puta Que solo rompo los huevos No No me da la gana Uy, mira Puedo romper el queso ¡Me puedo hacer un ratón! ¿Cómo? Mira, mira Y las monedas son más chiquitillas ¡Qué putada! Las hormigas se ven gigantes ¡Qué raro, madre! ¡Qué loco! ¿Cómo se ve esta vara? ¡Qué pichu esta mierda! El Switch me recuerda a los de Los de Mario Mira Y los gatos Desaparecen los hijos de puta Nada más Está demasiado pichu este huevo Vea Y es que ponen mierdas ocultas Así Como debajo de estas varas Los hijos de puta ¡Uy! Vea Y uno los rompe también Tipo así Yo me hago Así No nos manda la mierda La primera ¿Qué pasa si me hago grande aquí entro? No me heja No, no me heja Primero, ¿no? Sí Perfecto ¿Cuál bicho se va a encontrar uno aquí? ¿Me caigo o me quiebran? Ah, no Todos esos son ratones también, ¿no? Sí Pero parece que es por aquí Entonces Lo hizo hasta ahora Primero Primero Pichazo se mete Ah, me hago chiquitillo, ¿no? ¿Veis? Salgo volando ya ¿Veis? Espere Que me dan monedas Por eso era hasta ahora Por algún motivo Ojalá hacerle un daño A ese viejo malparido Usted se deja tres Y yo me dejo tres Y los vendemos Compramos tacos de compadres Para celebrar Ay, ma Eso es lo que Que me están escribiendo La recontra Mil puta mierda, ma Tanto que ma Ya vengo Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se llama? No me sale que se cortó. En YouTube tampoco se cortó. En ningún lado se cortó. Y me di cuenta porque me salió la notificación del teléfono. Como de que maneja el video. No se cortó. No se cortó. No se cortó. No. No. No se cortó. No. No se cortó. 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 una telaraña más que pecado ya que no las gallinas son más de que en eso este hijo de puta con las gallinas andré urete hágame el favor andrew para que deje de andar hablando picha de que luego no lo dejo bretear déjeme tranquilo jugando y muriendo que está jugando la beta ah muriendo de tos el siguiente es temática soy arthur no no arthur era yo pero llame yo sí me curé qué no había un bicho ahí perdón eran las arañas uy maya no las manda la mierda pero él no me puedo ah bueno no si sube así a es un atajo nada más y este bicho de dónde es rodillo real te convertirá en una estrella no sé cuál es ese de ahí vengo de ahí acabo de salir eso como que tiene pinta de que se abren yo me puse el portero de brasil vamos a decir que madre pero pero eso a que a que viene la la jota digamos como rompo esa vara que me hago grande a la puta pera mi huevuta ay mano me puedo subir otra vez chave pero es por aquí donde uno avanza porque yo me dejé una vara atrás entonces espera voy a terminar de subir solo por si acaso pero me hará impresionante que por aquí uno avanza en el juego ya normal lo que pasa si me hago grande aquí mira no tiene pinta que es por ahí que se avanza esto como lo abro porque ahí hay otro más ah no me deja arriba del todo capaz desde arriba puedo brincar aquí pero entonces para qué me ponen este como esta vara de de viento es que me quedan dos tamo me diré malo Esperen, ya, un toque. Uta directo más interrumpido, que ven. Voy a poner a cargar el control, uy, miren que se mueven ahí, es cierto. Voy a aprovechar por mientras como, vean, para que ya casi casi había que cargarlo ya, de cualquier forma. Estoy halagando el portero de Liverpool, el gran Alison Becker. Layo. Según WZ-Sass nerfearon a PW, pero está igual derrota. Madre, Treyarch, vean, le pongo un ejemplo. La... la VMP. Usted se mete ahora a Cups 3 a día de hoy y sigue estando igual derrota luego de saber cuántos nerfeos que le pegaron a ese arma. Lo de la VMP es... Madre, no tiene sentido incluso a día de hoy, lo rota que está. A... Incluso a largas distancias, vean. Esa gente como que nunca sabe cómo nerfear un arma, vean. Tipo... Capaz ni siquiera la nerfean tanto realmente. Tipo, capaz cambian... De... Póngale que tiene un porcentaje, no sé, un 40% de daño, lo pasan a 38. Tipo... No... No se va a notar prácticamente. Le hicieron buf al MP5 y hice una picha... Madre, no era tan mala. Bueno, no se ve. Lo poquito que yo la probé no estaba tan mal. Pero es que las armas que no disparan rápido en esa veta son mierda. Porque, madre, los fusiles todos matan como de 5 o 6 balas. La XM4 es una cagada de arma, por decirle una. Pero... Pero cagada, cagada, cagada. Monumental, digamos. El AK no dispara rápido y mata gente. No sé, a mí el AK no me cuadra, madre. Lo que yo no entiendo por qué sigue en el juego es el sprint táctico. Tipo, no tiene motivo de ser. En un multijugador normal. No tiene sentido que tenga el sprint táctico. En Warzone, ok. Pero qué putas tiene que ver eso en... Un Battle Royale normal. Y, eh, un Battle Royale en un multijugador normal. Si hasta le subieron la velocidad de movimiento por defecto. De sprint, digamos. Y, pues, es tan irrelevante. Al menos se puede hacer el Slight Cancelling. A mí qué me importa esa cochinada. Lo que tienen que hacer es lo que hace Rainbow Six. Baja el daño, sube el recoil vertical y horizontal. Baja el tamaño del cargador y le quitan las miras rotas. El arma sigue rota hace pocas horas como. Porque tampoco saben cómo nerfearla. Básicamente. Porque estaba tan rota desde un inicio que, man, cuesta mucho balancear eso. Me cuesta mucho balancear armas, man. Igual la gente no quiere un juego balanceado, man. Si vea, vea, por ejemplo, COD. La gente pasa pidiendo COD como los viejos, man. Y ponen de ejemplo el Modern Warfare 2 o el Modern Warfare 3. Que son quizás los juegos peor balanceados que hay, man. De lejos. Incluso el mismo World at War, man. Está horriblemente mal balanceado, man. R4C Flashbox. ¿Qué es un arma? ¿Y si juega a Rainbow Six o una pantalla apagada? La otra vez usted se mete al 1v1 que le dijo o se cagó. Me imagino que se cagó, pavaria. Sogma, buenos días. ¿Cómo está? Pfff. Y aún así mato más que usted. Hijo de puta. Estoy bien, man. Quien se cagó fue History, man. Encuentro eso difícil de creer, la verdad. Me da a mí que fue usted, pero bueno, hay cada quien. ¿Qué tal el juego, man? Está muy, muy bien. Juegazo, digamos. Juegazo absoluto. Me dice 3-0 corriendo a unos gringos que no sé bien ni cómo dronear. No sé ni qué dronear. Métese en Modern Warfare 3 y lo despicho. Pero man, ¿por qué usted tiene que decir el peor cut que se ha hecho? Típico. Prefiero hacer un 1v1 en World War 2 antes que esa porquería. No, no tengo Black Ops 2. ¿Por qué tendría Black Ops 2 instalado? Estaba y sigue rota. Chico. Usted no... ¿Qué va a estar History? ¿Qué va a tener History? El modo de Warfare 3, güeyon. ¿Qué es ese hijo de puta? Lo que juega es... Rainbow Six... The Witcher 2... The Witcher 3... The Witcher 1 Y algún juego random que se encontró por ahí Póngale que un día le da por jugar Lethal Company Por decirle algo O un día le apetece jugar Dark Souls 3 Pero fuera de eso Tiene puta rota esos juegos Hablando de eso Y se le encontró unos juegos que le pueden interesar Vea Escuche Escuche los nombres porque nada más los tengo apuntados Juego DVD, sí Pero para sacar las varas de Silent Hill Vea, apunte Espere que creo que borré la imagen Eso es un toque Para meterme en el eliminador recientemente Bueno, el Lost in Vivos Ya sabía Hay otro que se llama Alisa Para Topic Y ya Es que era como una captura De varios juegos que son como Que tienen un estilo retro Que son como de terror Pero puede buscar esos dos A ver qué A ver qué le parecen Fasmofobia Bessie, pero Fasmofobia Entra dentro de los juegos Que yo dije Madre Que un día capaz le da por jugar A algún jueguillo raro Como el Como el otro que le dije Como el ¿Cómo se llama? Madre Se me fue el nombre Madre Si uno tiene como que Rejuntar chatarra Y luego la vende Y Y Sal Ese 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 También se está En esa categoría Que puta Madre Link mal largo No queremos andar Hmm Y Y Vio que sacaron Otra vez Vi sacaron Gameplay Del Del Silent Hill Vean Esta es la pantalla De guardado Del nuevo Que está En comparación Como al antiguo En ese fin Como que es vara Jugar la beta Yo capaz lo juego Un par de horas Y ya No creo jugar mucho Me parece a mí Que ya jugué suficiente Conservador Tiene muy buena pinta En general El juego Madre Uy Puta Blober Y Más ¿Quién no diría? ¿Quién no diría? Que está empezando a ser Como ¿Cómo se llama? Que está empezando A tener pinta De ser el remake Que Que el juego Se merece Lo va a ir haciendo Un hombre Este play Al chile Tipo más Es que Nadie Les tenía fe Nadie Y parece que ¿Cómo se llama? Parece que va a cumplir Tiene pinta Yo tampoco Me lo creo Mucho Pero Parece que Parece que sí Solo Konami Les hubo fe No Y poca broma Konami Que el Que el remake Del Metal Gear Sony 3 Parece que viene Muy bien También Poca broma Que parece que Viene fuerte Ese remake Es que no seas Tan hijo de puta Lo peor es que Nadie confía En Konami Playo Es que ¿Qué teníamos Para confiar En Konami? Luego de lo que pasó En Metal Gear Solid 5 Y con el Silent Hills Dígame ¿Qué teníamos Para confiar En Konami? No había ninguna base Para confiar En ellos De que iban A hacer algo Bien Todo el equipo Contrario Nivel 30 Playo Para jugar Literal Salió hoy El nivel S máximo Vamos a jugar B3 Client No Ahora está Más rota Playo Literal Las consecuencias Inmediatas De jugar Esa vara ¿Sabe qué son? Que se le conecten A Lenidesk Sin que usted Le dé Lenidesk Para que se haga Una idea Del problema Konami Haciendo las varas Bien Playo Es que no No hay precedentes De eso Y con la Metal Gear Solid De Collection Del volumen 2 Parece que Vamos a meter El Metal Gear Solid 4 Aunque ese juego Lleva pegado En Play 3 Desde que salió En 2007 O por ahí Es la Keymaster De esto Putas RP Oiga Respete Ya vengo Más Un toque De eso Gracias por ver el video. 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 Tenemos... Y... No... 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 ¿Cómo será esta vara? ¿Cómo lo rompo? Tigo, puedo llegar de otro lado Pero quiero ver cómo se rompe No hace falta ser tan técnico History Pero es que es normal Si se sabe dónde está Absolutamente todo Y la vara Es normal que uno se lo pase rapidísimo No veo dónde estaba El norte de otro ya salió Creo que hace rato No suena ¿Qué tal la beta? Se dice, está buena Nada de lo mismo ¿Cómo eso no lo agarré? Creo que salió beta nada más Pero para la gente que pagaba Patreon No tengo idea Yo sé que hay un mod Que salió haciendo mucho Pero ni idea El swing de las fadas La cabeza pirámide Es más consistente A Google Record Pero qué pereza Igual cuando llega a esos puntos Ya es que se vuelve muy técnico El speedrun Y muchas veces es RNG también Que fue lo que pasó con Shadows Por ejemplo Se volvió tan técnico Que a mí esta pereza Me dio a seguir haciendo speedrun Tan técnico Y se empezó a necesitar De tanta suerte Que ya no Ya no era para mí Digamos Ahí está Se me dijo que hiciera The Riz Declassified De verdad Es correcto Es muy bueno ese Ese Easter egg Está muy muy bien Eso era lo único Y me faltaba Sí Y la otra salía No La puta madre Que parió a todo mundo Está bien Hasta antes Sin tirar Ergen Acá es el del mapa este Que me había costado Varios intentos En su día El que era como De una vara Del mar No me acuerdo el nombre Era de un remaster De un mapa De la workshop De World De World at War Pero no me acuerdo Cual era De Sugarwitcho Cuando jugó mob Y me dieron ganas De jugarlo Y playa Tiene el Black Ops 2 ¿No? Leviathan Ese mismo Ese mismo Hijo de puta Pero hacer el Easter egg Y hágalo Lo puede hacer en solo Te vas obligado Póngase un mod Entonces Para hacerte uno Estaba jugando Leviathan Y me dio No, no Fácil Playa Pero ese Leviathan Es jodido Déjeme decirle Ese mapa Es complicado Me cayó Su Verde Este mapa Vea otro mapa Así Cohete Cubico Me ponen La pinga Pero No tengo ni idea Estas físicas Vean De los cubos Estos Que se puedan romper Todas Y que funcione Tan bien Vean Me sorprende Tanto Que Tivo Que sin más Que funcione Donde la guaya Así le decía Al Jaya Creo Bueno La guaya Pero Lo mismo Yo pensé Que esa madre Se quedaría En kick A la puta Que se regenera La huella Ay Que calor Mas hijo De las Tres mil Mierdas Se está haciendo Ah Que eso era Un bicho Que no rescata Y que puta Es este Mascota Olvidada Quien te haya visto Y quien te ve No sé Quien puta Es Como que Toca pagar 70 dólares Por EF S25 Y playa No sé Yo no ¿Qué juego Es referencia A esto Madre Espere O pago 100 por Black Ops 4 100 por Black Ops 4 Madre Se caga Si Jacobo Tiene Los tres ¿Qué es eso? Hue puta Que me caigo Parío Bicho Es que si Si le consigo Una mamá Soltera Rota Al battle No creo No creo Porque el madre También quiere jugar Son Son esos Para Vean Allí hay un Hijo de puta ¿No? No ve ¿Qué es ese ¿Qué es ese Bicho? Q O Puzzle Se necesita Un cubo Un cubo Eficiente Un cubo Eficiente Alto Para resolverlo A mí A mí me gustan Mucho Esas Ve Capaz Debería Conseguirle Hazard En vez De Jacobo Solo que Hazard Solo es bueno Para dejar Morirme Vean Allí hay otro Vean Vean El perro Otra vez Hijo de puta Qué jeta No sé De qué juegos Son estos Bichos No En este De cinta Le gusta Todo tipo De música No sé De qué juegos Son Vean Esa era la última Ya Me queda uno Por rescatar ¿No? Sí Uy ¿Pero de ahí? Ah Ok ¿Qué? ¿Por qué? ¿No los puedo matar Así? ¿Sería ¿Y dónde Con ese El bicho Este Por aquí Por aquello A ver Ahí Ahí ¿Dónde Cae? ¿No Que las mamás Solteras Muchas veces No Que las mamás Solteras Muchas veces Fueron Más Que la Cagaron Pero Más Que la Cagaron Estando Carajillas Y ahora Están Bien Pero Con Chamaco Ve Vey Primero Aprenda A escribir Pero Creo Que le Entendí La Idea De Que Usted Si se mandaría Entonces Es lo que Está Diciendo De Que Que De Que Que Perdonó De Que El Que Perdona Murió en La Cruz Dice Usted O Cómo Está El Asunto Eso Ya Está También A Mover El Tronco A ver Que Está Ahí Uy Mira El El Triángulo Perdido Más vale Que Yo soy El Autista Que No se Sabe Expresar Al Chile Que Si Está Hijo Puta Me Expletó El Cerebro Leyendo De Su Playa Es Que Todo Lo Escribió Mal Este Hijo De Puta Encima Que Ya Viene Un Sapi Degenerado Se Juntan Aquí Madre Me Cago En La Puta Y Eso Qué Batalla De Acero Y Las Mamás Solteras Vienen Con Kilometraje Alto Nada De Pocas Mi Madre Qué Bien Amaro Leon Es Leon Es Leon Es Leon Qué Putas Suave 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 Es Leon Vean Vean El Hijo De Puta Ese Pero Para Agarrar Todo Estaba A Un Toque Vean Lo No Es Qué Putas May Cómo No Lo Hicieron Macho No Es Que Andan Buscando Papás De Reemplazo Que Nos Pague Los Pañales Si Me va a afonar Un día De esto Si We La afuna Está en la Mente Policía Novato El peor Primer Día De Trabajo Nada Ya Casi Una Paja Hijo De Qué Habla Se Dicen A Nombre De Leon Si La Verdad Que Si Se Ya Está Armadillo Rodante Nombre De Una Corona Ese Quién Es Ese No sé Quién Es Uy Madre Perdón Qué Patagon Le Metí Andreu Pero Qué Es La Mierda Con Aloy Hijo De Puta Ay Madre Perdón Qué Es La Necedad Que Le Dio De Repente Hijo De Puta No Joda Lo Calcule Mal Horizon Es Gotis Y bueno Yankee Si Era Usted Semelante Mierdón Tengo que ver Mejor Que Por acá No Hijo De Puta Casi Me Es Pich Ahí Ese No Se De Donde Es Ah Lo Voy pero La De Forbidden West Más Pero Es La Misma Los Dos Juegos Weón Literalmente Es La Misma Mira Derrumbe Derrumbe Caótico Debe Debe ser Primero Estos La Lo Del Prólogo Madre Que Turbio Playa Que Turbio Esa Quien Es Ah Me Cago En Su Madre No Puta Tengo Que Brincar Sin Usar La Mierda Esa No May Puta Pero Es Que No Confío En Llegar Del Salto Normal Ashley Es Ashley No Ay Me Cago En Tu Madre Hijo Puta Bicho Perfectamente Si puede Ser Ashley Es Que Ve La Mierda Del Salto Este A veces Llega A veces No Vale No Podía Saltar Saltaba Y Usaba El Propulsor La Cochinada Madre Ni Ni Un Segundo Pasé Quieto Ni Un Puto Segundo La Puta Madre La La Madre No 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 Me Los Puedo Quitar No Me Los Puedo Quitar No Madre No Me Los Puedo Quitar Estaba Pegando Y No Me Dejaba Quitármelos La Puto Con En Este Nivel no puedo no puedo, no me los puedo quitar, no da tiempo no da tiempo porque tampoco me puedo quedar en el cristal ese porque se cae todo no entiendo, no sé si tengo que dar vueltas o qué la puta madre con este nivel hediondo, madre de puta sal no tiene un ataque cargado, no, no tengo un ataque cargado bueno, a ver, tengo un ataque cargado pero no me, no puedo cargarlo mientras voy cayendo pero lo que sale es nada más que le de cuadrado, no, nada más tipo sin cargar o si es cargando ah, si era cargando, que estupidez no, no es Ashley o si Android de protección se quedará contigo hasta el final o si es Ashley es que tiene un diseño como que, no sé, no me recuerda a Ashley por lo menos la paz para mí ok, y me queda el último triángulo de estos canabacero ¿Claire? no pues sí, no la vi bien me dio la impresión de que era Claire pero no estoy seguro adelante, Andreo, haga sus comentarios hijo de puta viejo verde, cara de picha la puta la puta si, es Claire me puse a jugar con el OBS y qué amante de las motocicletas, lleva la supervivencia en las venas bueno, creo que es Claire, así que es seguro ¿cuál era el 1, güey? o sea, llevo 88 robots de 300, ok derrumbe caótico 2 ¿cuál era el 1, güey? que nivel más pichudo, man ay, pero ese hijo de puta man, ¿cómo no se cae? ¿cómo no se rompe eso, güey? hijo de puta, así me voy moviendo ¿qué es el 0, dada? ¿que es el 0, dada? ¿qué es el 0, dada? ¿qué es el 0, dada? Golfista profesional Le dicen Beard y Boggy Bebé para los amigos ¿Qué? Puta idea Hay tanta mierda que no tengo ni la menor Puta idea de dónde sale 90 Ya estoy a nada de los 100 Exploración profunda ¿O cuál es el otro? A mover el tronco Ojalá este primero antes de ir al otro Que ya sería el último Antes de la pelea del boss Parece Eso tiene una pinta Y un charted Pero que ni el puto propio nivel Se lo cree Qué pecado los mandé a la mierda Bueno, no Un charted no, mentira Al inicio sí me parecía un charted Pero yo no No puedo meter un solo pichazo a las hormigas Nada más fue Se me hace raro Y por ahí puedo bajar Pero el primero que hay por esta parte Quita Mira Qué putas Ah, la mierda Qué dice Salpicaste la cara del papá Árbol mientras cantaba Oh, better, better, better Sender referencia Ese cae No es un trofeo Ah, no Nada más ese Ok Este es el de Days Gone ¿O no? Motocero valiente Del 1% Pero al 100% Sí Este es de Days Gone ¿No? No puedo No puedo Rotarlo Creo que este es de Days Gone Ese me está en un burro ¿En qué putas Está subido Este mae Será el primero Sí Ok Con la barba y todo Sí, sí, sí Es Pero aquí Entiendo que es por donde está Este mae Así que voy el primero Por aquí abajo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué hace esto? Nada más puede que te ver aquí Ah Oh, man, es que pichu Quiero operar otra vez Y allá cae, tipo Y como cuántas cargas son Tres Sí, ok, son tres cargas Y no hay un robot aquí Se me hace raro que no haya un robot Vea, tengo un vergaso de monedas para el gacha de la isla esta como principal Bueno, es la isla del mundo este como principal Mira donde estaba escondido No me deje ninguno más, perfecto Y de piezas nada más me queda la última Y de piezas Y de piezas Y de piezas Y de piezas Aj, puta Mira como no lo mata, sobre todo a la mierda. Voy a asumir que no me he dejado la pieza esta, porque no veo como ningún lugar donde pueda estarla ahora. Ah, solo con uno lo podía hacer, que weón. Ahí más arriba tiene toda la puta pinta del mundo de estar. No. A ver, ok. Ah, no, pero aquí había un bicho. No me he dejado ninguno, ah. Bien, ok. Qué asco los bichos estos. Después toca gastar todo en la traviesa, bella fantástica maravillosa, encantadora, máquina de gacha. Es correcto, madre. Ahorita toca irse a gastarlo todo ahí. Mira, aparecen los de Angry Birds o alguna mierda así. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 No puedo quitar eso Puedo irme para la izquierda Allá también hay algo abajo Que no hay Aguante que yo no había visto esta vara Que me deje aquí Nada más eso ¿Cuántas figuras le quedaba en la máquina? De momento ninguna Pero es que tenía que agarrar más Tengo que agarrar más Tengo que agarrar más robots Porque me quedé sin robots básicamente Tipo ya todos los robots que tenía tenían su ítem No pero por qué no me dio las monedas Bueno ya queda Nomás voy a devolver por eso A veces eso era lo que me faltaba Ahorita no sé cuántas hayan Porque si he agarrado bastantillos Pero no sé cuántas vayan a salir Y ok Nada más no anda a volar Mira Y esta random Esa quién se supone que es Guía espiritual Ayuda a cualquier persona que tenga problemas para seguir adelante No sé quién se supone que es esa Porque creo que esa no estaba en Days Gone Que fue el que me encontré aquí Al Dicun Nombre eso que o qué El que El que Kako Kena Ah Kena Sí 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 Mira que puta Sí Bueno sí Justo el nombre es Kena Y no sé qué Los espíritus No Justo el nombre del juego es ese Claramente Clarísimo Clarísimo ¿Verdad Jacob? De fijo No sé que es tan conocedor De fijo Tenía que saberlo Vaya juego de mierda Por cierto No sé Yo no lo jugué No me llamaba la atención Honestamente Ya salió Eloy No Va a salir Ah Vean Con eso puedo brincar Y esto como lo rompo ¿Vamos a pasar por ahí? Tienen monedas Pero creo que no tienen nada más Estas abejas ¿No? Con 5 cocaína Si baneas a Andreu Y me das su mod ¿Y yo para qué quiero eso? Ah Pero es tropa Ah Ok Imagínate ladrillos de cocaína Imagínense Sale cocaína de 2001 Con su skin y todo ¿Te imaginas? Yo te decidiré Si te lo metes Si te haces una casa Nada Al cambio de Black Ops 4 No Yo para qué quiero esa Para qué quiero esa cochinada De parte suya No Que bicho puto Con sus respectivas físicas ¿Sí? Con sus respectivas físicas Y dealers Y dealers No Madre Perdón Por querer cerrarme A vergasos A todo mundo Madre Yo quiero Unas Madre Sí Puta Jacobo Madre Que solo para hablar Cochinada Sirve Madre Por eso luego Se lo pinchasean ¿Qué me queda? Me hace falta Rescatar a uno Nada más Que no lo he visto Por cierto Quiero pensar Que está más adelante Un momento Déjeme Volver a ver Las abejas Un toquecillo Que capaz Lo llevan ahí No 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 parece Como que las abejas Lleven a nadie En un balde Una bala así En las abejas Las Sí abejas Ah no Pensé que había dicho Otra hora Pensé que había dicho Vispas Si no No parece Ya no quiero Una dota No 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 Tome ¿Sabes dónde es más el jefe? Y ¡Y madre! Vea, el otro idiota se mató Ok, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Y no estaba el mal que tengo que rescatar? Ok, por aquí, pero esto parece camino secreto, digamos Pero ahí está ¿Esos son osos o qué verga se supone que son esos? Pues míralo, está bien cabrón Me parece que lo que está usted es bien voto, la verdad Así siendo muy sincero ¿Y aquí qué hago? ¿No entiendo? ¿Qué verga hago acá? ¿Dónde ya te encuentras al Master Chief encoderado junto a Geralt? Si es un instafoto Ah, puede irse de mi chat Es mi baronil, si lo piensas bien, pues claro, es el bot de hombres No sé por dónde ir, tipo, yo entiendo que es de aquí para arriba, pero... No me he dado el ayote Eso sí es de Hotos, pero no hay Hotos o Tom Holland, por ejemplo Sí, pues si le cuadra a Tom Holland en vez de Henry Cavill, madre, le tengo noticias O en vez de Ryan Gosling o algo así Está raro que me guste porque soy yo, porque, madre, porque sería raro que usted se tenga amor propio Dígame Explíqueme, madre Vea, el poco de fruta Me ponen la... Esta vara de las físicas es que está demasiado bien hecho Claro, el bitrate en Twitch se tiene que estar muriendo, pero, ajá Henry Cavill es mi novio, mentira Ojalá saber cómo se siente, ojalá, ajá, ¿cómo será tener amor propio, güeyon? J. Gillen, jalo Madre, pero ese madre tiene balas raras, güeyon Ese madre aparentemente no es como que... Ese madre no es como que un toque abusivo o mierda así Ese madre sí está rico, ajá, bueno Quien ver qué es ese, el que hace misterio, por ejemplo, en Spider-Man No sé qué otro papel ha hecho, ese es el único que me sé Retrocaos 2 Sirekmae, este madre fue puta Si está cabrón, ¿el qué? Tipo... ¿A qué se refiere? Acobes Ben Affleck, este es de Street Fighter, ¿no? Rival seguro, atácalo si te atreves ¿Y? ¿Hay que hacer algo más? No parece... Me queda esta exploración profunda A ver... No, pobre cuadro Ben Affleck, Ben Affleck Hizo de Batman, ¿no? ¿Me suena? Suave, 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 ¿qué es eso ahora ahí? Bueno, Ben Affleck, como guapo, no, yo creo que es solo Hanco Ah, estos son los que sí, los que pegan de largo Espere, espere De Chris Evans, el propio... No, usted es lo que es esplayo No es que sea de... No, no, es que usted esplayo, entonces Si esos son los que le cuadran, usted esplayo Tipo, eso es como que le cuadre Tom Holland ¿Entiende? ¡Es Eli! ¡Qué puta, sobreviviente inmune! ¡Aspira a ser astronauta! ¡Vaya, qué pichudo, man! Estaba tocando la guitarra, la hija de puta Entonces te lo hago algo, pero caindo foto Sí, ah, este man es... Este man sí es... Sí es caindo foto, como dice usted Yo él con un palo de golfe, sería curioso que le ponga un palo de golfe Me imagino que aquí también sale Joel, entonces ¡Hijo de puta! Bueno, justo activé el checkpoint creo ¿Sale Mario? No sé Vieras que no lo he terminado, pedazo de estúpido Así que no sé quiénes salen y quiénes no Me cago en su madre, bicho hijo de puta ¿El master sí? No creo A ver, y lo mando para allá ¡Qué pecado el vergazo que se mete, man! Si tienen Bungie, puede salir No realmente, porque la IP no le pertenece a Bungie, pero... Usted crea lo que quiera Igual han salido muchos de Capcom, man No lo pensaste bien No, me da ni que el que no lo pensó bien fue usted Sí, sí, ahorita salió Leon, salió Claire, salió Ashley Bueno, la que creemos que es Ashley Salió un bicho de... De... ¿Cómo se llama? Ay, madre, de Street Fighter Dante, de Devil My Cry Salieron bichos de Castlevania Hay un montón de bichos, de un montón de juegos, man Y otro montón que no sé dónde puta son ¿Qué le iba a decir? Se me fue, man Sorry, no me acuerdo Ah, man, ojalá pongan a... ¡Venga, Joel, 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 Joel! Man, contrabandista confiado Le dice alguna que otra mentira piedosa Claro Una mentirilla esa Qué pichudo, man Madre, ¿sabe qué estaría pichudo? Que pusieran a Chris del Resident 5 Y la animación en la isla principal Fuera meterle pichazos a una piedra Eso está... Madre, sería goti Tipo goti automático Si hacen eso No, no me agarré Dios, soy yo cuando veo por la ventana en la lluvia Ya quisiera usted Pero para agarrar esa monedilla Lo de juegos japoneses Para... Lo de juegos japoneses No de una ley Para saber quién putas son Sí, pero si nos ponemos en esa Resident es un juego japonés, ¿no? Tipo Teóricamente hablando Hubiera estado pichudo Que Joel ¿Saben cómo hace un rap Todavía una vara De hacer Como una vara de golf Que Joel hubiera salido ahí Pero no es un Dragon Quest Ya Pero igual Que metan a las vampiras Bueno, estas de 208 Nada, no creo Estaría loco que pusieran a Dimitrescu Pero no creo Esperen, ¿qué es esta otra? Ah, bueno Vean, mira, mira Qué pecado donde lo tienen Vean Y ahora soy un robot Sin parte de la cabeza Un robot Sin parte de la cabeza A muchos Para saber quiénes son Depende Es que yo siento que Si tienen un Un público Bastante amplio Pero Solo que uno no se da Mucho a cuenta Ah Yo pensé que usted Decía otro personaje Yo por eso me quedé Como de qué mierda Está hablando este Madre Ah, me caí Que era Joel Es un Es un Infectado Sí, vea Vea los hongos En la jupa Uy, vea Ya abajo Hay una de esas varas Cabeza de hongo Mejor no agregar Champiñones a la comida Qué puta Y cómo hago Para Ah Ah Sí ¿Qué me queda? Me queda uno Y una pieza Ahí está Ahí está Al final Del nivel Ya Voy a quebrarme Este Madre Bueno, no Es que parece Que es algo Catapultado ¿Dónde más Puede estar Madre Que literalmente Acaba de agarrar Esas otras dos varas Suba Pero Madre ¿Por qué sigue Yendo hacia abajo? Ya salió El de Concord Lo peor es que Yo creo que Sí hay Referencias A Concord Solo que No sé Ninguno De los personajes Al fin Al cabo Piensa que Era una IP De Play Play Es normal Que hubiera Metido Referencias A ver Madre ¿Dónde mierda Puede estar El otro? ¿Vas De Far Cry? No sé Ojalá Bruno No creo Es que Siento Que han estado Metiendo Más Varas Como Más Icónicas Del Play Uno En general Aunque Si hay Uno Que otro De Más Adelante No voy A seguir Madre No sé Dónde Puede estar El otro Madre Madre Que asco Madre Tiene que estar Aquí Madre Que pecado Madre Que asco Madre Esto es Una oportunidad Horriblemente Perdida Para que hubieran Puesto al capitán De God of War Saben El que Kratos Le quita la llave En el God of War Uno Y lo deja Caer Y luego sale Como que En los siguientes Tres juegos Y luego Tiene una referencia En el God of War No sé Si es en el En el primero De la mitología Nórdica O en el Ragnarok Madre Era Era la opción Perfecta Madre Era el momento Perfecto Para poner Una referencia Que hace Madre Como no lo pusieron No entiendo Por qué Lo recuerdan Tanto Playa Porque Porque es que Es que es chistoso Que el Madre Lo deja caer Y luego Cerca del final Del juego Uno se lo topa En el inframundo Agarrado de una mierda Y lo vuelve A dar caer Y luego vuelve A salir En el En el God of War 2 Sale otra vez Si no me equivoco Hay una referencia En el God of War 3 Creo Y luego hay una referencia En el God of War 4 Bueno El primero De la mitología Nórdica Usted no entiende No me acuerdo Si en el Ragnarok Ponían algo Madre Del Madre La verdad Le afectó Más haber matado Al JOS Que a Zeus Básicamente Vea Casi 2000 monedas Ah no Llegó a 2000 Ah Si Tengo un vergaso Ahora es para gastar 105 Tengo ya Me pide 60 Madre Tengo de sobra Voy a hacer eso Y luego ya voy a la A la A la A la A la nodriza Se podría llamar Para ver Que es la vara Ay perdón No era mi intención Despecharles el castillo Ese hondo De arena Que tenían hecho No me puedo sumergir Acá Parece ¿No? No Igual no tiene pinta Que haya nada Esa parte Es de Nemo Gotti Playa Ahora yo creo Que si salió Una parte Que al Chile Si era de Nemo Había una Tortuga Toda pijeada Y todo Soy que seguro Que si era de Nemo Aquí que hay Aquí solo hay Dos Dos de estos Pues que DC ¿No ha visto La tortuga Que parece Que está Toda drogada De Nemo Si 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 Avión Igual Tipo A mi no me pueden Decir que eso No era referencia Tipo Más bien Creo que Esto me recuerda Un toque Un charted También Ya no hay nada No Yo creo Que no puedo subir Creo que no hay nada Sabiendo Se me han dejado Algo Pero creo que no Me voy a apunto De ver La mayor Pasofia Que si Jacobo Guapo Tako Lo de los fluidos En este juego Todavía me resulta Que está Demasiado Bien hecho La mierda Tipo La simulación De fluidos Y toda la mierda Esta Pues más o menos Que si Jacobo Que está Está mordido Usted Porque este juego Estoy en 94 Y ni siquiera Ni siquiera El Halo Infinite Le llega Así cerca Máje Ah la puta Me quebró Te puedo pegar A eso Donde viene Ahí Ah ok Ace Combat Lo hice Primero Ace Combat No tiene Algo Exclusividad Con Play O tenía O Ace Combat Si sale En Xbox Si que milagro Que un juego Salga en Xbox Ah Pero Ahí está Los que valen La pena Salen En Xbox Claro Por eso Phil Spencer Tiene que rogarle A los estudios Que saquen Los juegos En Xbox Obviamente Vea usted ¿Vale? está más idiota ¡Primero vergas! Va a estar bien vergas, sí, sí, claro. A ver cómo le va a Xbox con esa vara de consolas portátiles, ¿no? ¡Míralo! El Kratos y el Atreus... ¡Dos otros! ¡Tres, de hecho! ¿Dónde está Mimir? Oye, ¿y Mimir? ¡Qué putas! ¡Qué pichudo! Con Gear 6 Poke Edition. Gear 6 Diesel, hijo de putas, igual. Ese es el nivel de ellos. Nah, yo voy de una vez a eso. Vámonos, espera, espera. Ragnabot. Y todos son de temática. ¡Sale Freya Robot! ¡Qué sacada de juego, madre! Vea, vea, vea... Los bichos esos son... Los cuervos de Odín. Está medio chafón. Ya lo jugué. ¿Qué sí, Jacob? ¡Qué hot, man! ¡Ya sabemos! ¡Viva la música! ¡Qué tremendo sacadón de juego este, man! ¡Qué putas! ¡Oh, mira, mira! ¡Qué pecado, güey! ¡Hijo de puta! Si lo piensas bien, es un universo aparte. El man, nada más por Dios, amara. Y se switchó a medio mundo. A ver, a ver, a ver. Me salí, güey. ¡Puta, 3, 2! Vea, ¿puedo tirar el hacha? Oye, ¿y mi hacha? A ver, ¿qué va aquí? ¡Ah, vea! ¡Ah, vea! Y luego la llamo de vuelta. ¡Ah! ¡Mae, qué putas! Bueno, no sé, se pasaron demasiado de picha. Como este juego no se lleva el goti, la verdad que... La verdad que hay premios de mierda, honestamente. Se pasaron demasiado de picha con este juego. Se pasaron demasiado de picha con este juego. Espero ver a Loki, digo, a Treus, que bien se ve. Nah, igual ya... ya eso pasó, tipo, en Ragnarok pasó. Se dio un chance para que se volaran a Kratos en Ragnarok. Vea, mira. A ver. ¿Cómo lo abraste? ¿Pero agarró a la mierda? No. No tienes opción. Es un plataforma, sin más. No, no es Super Mario Maker. ¿Cómo subo ahí? A ver, esto lo puedo romper. Ah, ok. Son bien mediocres. Es más, ¿qué opina de que dos de los tres juegos mejor valorados en lo que va de año, no se pueden jugar en Xbox, saco? Jue puta, me devuelven desde aquí. ¿Qué opina? Sí, pero la crítica miente mucho. Ah, sí, ah. Yo también pienso que la nota de Halo Infinite tuvo que ser más baja, man. Pensaba que solo a mí me pasaba eso. ¿Ese es el gigante que estaba congelado en el God War también? No me acuerdo el nombre. Les pagaron a los piperos como estufa y andri. Claro. Me veo cómo jugar esto. Ah, claro. Lo va a jugar en el emulador de Play 4. Un juego exclusivo de Play 5. Kildo Fritz, madre. De fijo. De fijo le va a ir súper bien cuando intente leer la Roma. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se llamaba esta madre? La hija de Thor. No me acuerdo el nombre, madre. Diosa del trueno. Mucho cabello. Más corazón. Vea, uno de esos... Puto hater. Quien le ofrece ese chingón lo logrará. Buena suerte haciendo el emulador de Play 5 de cero. Final... Madre, finalmente el God War, madre. Gills of War. Ya quisiera Kako. Soy Kako Boxer, madre. Qué... Absoluto mierdón el Emotece. Se me había olvidado que existía. Alguien. Ah, a ver. Pusieron las varas estas. Madre, es una... Espera, vara. Es una... Es un control de Play 1. Pide a la tortuga. Espere, espere. Espere, es que no sé por dónde tengo que ir. Tiene pinta de que por aquí se avanza. Voy a ir por aquí, que había algo más. qué pasa. Vea, esto tiene que hacer meme con lo de las pantallas de carga... No, están viendo dónde estoy entrando. Andreu. Andreu se está viendo esta mierda. Es angrabada, vea. Jotun del Bosque de Hierro. Pinta un futuro bien cierto. Qué puta madre. Pod of War, Ragnaboth. Qué puta, Jotun, vea. Vea la mierda esta, Jotun, con la pantalla. ¿Hasta lo puedo abrir? Game over. Uy, vea, con el mural este de... Que sale al final de... De la mierda esa. Reventó una vara de vida ahí, ¿no? Blanco, no se me escucha foto. Hay que pegar fotos de ese busca. Vea, sí. Reventó una vara de vida ahí. Literal Messi. Qué fichudo, man. Ay, qué juegazo, la grandísima mierda. Y ahora sí, Jale, ¿por dónde es? Poco se habla del remix que tenemos también de la canción esta, vea. Remix de la mano de Metrobomba, madre. Por si no sabían. ¿Dónde se reporta la gente de desaparecido en Costa Rica? Tengo un plan bien fun y así de bromita. Playu, yo una vez me reportaron al OIJ, así que yo ya no... Yo ya no. Esas varas, no. Freya. Si es Freya, ¿no? Reina Valkyria, nunca más la bruja del bosque. ¿Cómo, Playu? Usted no... Usted no viste esa imagen. Me sorprende que no la haya visto. Tamalín, gracias por el retweet. Espérese. Eh... Madre, uno como veía... Lo guardabas aquí. ¿Qué rayo esto? Usted no viste esta imagen. Así parece todo un mejichango. Esto lo he hecho la hijueputa de Chippy, güey. Que... Que imprimí esa vara y lo voy a pegar en... Por ahí, en un lugar random, güey. Voy a dejarme esa vara aquí así. Pero es que he pecado, madre. No le puedo volver a dar vuelta a la tortuga, madre. Dino, madre. Y mis disculpas. Te fijo, dan un trofeo por conseguir todos los... Todos los cosas esos. Todos los cuervos de Odin. Vean. Vean. ¿Cómo hago? Vea Thor. Dios del trueno, gran martillo, enorme barrigón ¿Y por dónde me llevas si voy por aquí? A ver, una moneda nada más Yo no me quiero tirar al agua Por eso justamente no me quería tirar al agua Bueno, pero yo rescate a Tora Y voy a poner a este cabrón Voy a poner a Tora en vez de un número Tu disc, ¿verdad? Sí, adelante, hágalo A mí me la pela No le puedo pegar a Jormungandr Escucharon como la canción dijo Voy y tipo así Pero como modo remix, digamos No, póngale cuidado Póngale cuidado a la canción Vean si me faltan tres Me faltan tres cuervos Vean, aquí hay uno Ese es mi mir ¡Qué putas! El hombre más inteligente del mundo Cuando se trata de sabiduría siempre va a la cabeza ¡Qué pichudo, güey! Pero me quedan dos Tengo que volver aquí He hecho un cuervo Pero esa vez se entiende No es de los que ocupo ¿Será que están más atrás? ¿Qué? Según yo le he dado a todos A ver si en este juego el Ragnarok Dura más de 15 minutos Seas picha Seas picha, Jacob Que eso es lo que le cuadra Es quejarse Y ni siquiera lo ha jugado May, yo creo que Tenían que estar más atrás Los cuervos, may Porque aquí ya no me va más Vuelvo, a mí me la pela Si no Aquí ya no estoy viendo más cuervos ¡Ah! ¡Besos! Fue un chafón El Cersei Destruy de Cod Está mejor Sea serio, may No, hágame el favor Me voy a volver, may Quiero tener todos los Todos los cuervos Quiero ver qué dan por eso Tipo, ese que va volando ahí No, eso es normal No me deja tirar del hache Voy a ver, eso va porque voy a ver si ya puedo dejar abierto Bueno, no, no tengo toque Ya vengo aprovechando ¡Gracias! 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 ¿en qué están hablando? Quiero cambiar mi mod de esposo a uno De Andréu Brete que yo quiero jugar ¿Dónde me puede haber faltado Un cuervo, madre? ¿Cómo tiras ahora ahí? ¿Qué quiere? ¿Va lo que puso aquí? ¿Será que ya no me puede volver? Ah, no, vea Si lo tiro ahí Ahí Me quedaban dos o tres cuerpos Se quedó mínimo No tiene pinta, madre Tipo, si hay alguno, madre Está súper escondido, hijo de puta Ah, pero allá hay uno Ok, sé dónde hay uno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde era Andalucía? ¿Dónde mierda? Le tocó sufo, güey Aquí me sorprende Que no haya un cuervo, más bien O no sé si ya lo había despichado Está por allá Ok, ya oye Gracias, man Espera, espera Espera, también lo puedo despichar Pero el Jormungandr El que estaba ahí Sí lo despiché Pecado la tortuga Pero el puedo dar la vuelta otra vez Creo No, no puedo darle la vuelta Ah, no, sí, sí puedo Ahí está Ahí está Ay, me hace falta uno ¿Dónde mierda puede estar? ¿Será que está más atrás? Porque yo si agarré el... Yo agarré uno cuando venía con el... Con el avión, llamémoslo, digamos Con la vara del control Pero capaz hay otro, man Y como la echaron hasta aquí Capaz no lo podía agarrar Eso pa' qué era Ok Será que si uno no quita la vara de esta serpiente No sale Jormungandr ahí más adelante Como un guiño Como nace el bicho en el juego Ay, no sé en dónde putas puede estar el último cuerpo Toma Creo que era un batucán No Igual ya está Hace rato, ¿no? Eso no Hay unos putos cuerpos normales Pero no veo dónde estar otro O sea, ¿será que ya los tengo? A ver Si no, vean Me hace falta uno Y aquí estaba el que tenía a mi midro Pero entonces no creo que No creo que haya otro acá Pero puta No sé en dónde puede estar el otro No sé si habrá que hacer backtracking o no Pero no Tiene pinta O sea, sí que me busco una guía Nada más para ver dónde están No sé si veo putas cuerpos No quiero No quiero dejarme ninguno Puta Calcule mal el salto Ahí se escuchó el boy otra vez El boy en el remix de la vara esta No lo escuché de nuevo Nada Oye, mira Lo puedo romper Como que nada más se quitó la vara ayer No me parece que le pueda pegar a nada ahí No, no al cuerpo Pasa algo si le quito el hielo Y quedaría todavía así Putano no llego No creo que pase nada, no, sería rarísimo Pero bueno, por probar Capaz este mamá me ha spaneado el último cuervo Ta Es que puta mierda Aquí se escucha, aquí hay un vergo de cuervos pero no hay No está el hijo de puta que pupo Ni el único hijo de puta que me queda Me tiró aquí y me muero, ah, sí No, 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 no Darle la vuelta a ese hijo de puta otra vez A ver si puedo hacer algo No, es que no spawnea nada Ni nada, no Ah, madre, madre Solo uno me hace falta Así que los busco Voy a buscar, me la pelo Me la pela Voy a buscar dónde está su último A ver Astrobot A ver El primero, primero Es el que yo se agarré Al puro inicio Ese sí sé que lo tengo El del gigante de ese muerto Sí lo agarré El de la tortuga lo agarré El de la parte de arriba de esa lo agarré El de la parte de arriba de esa también lo agarré Sí, el de la parte de allá de arriba también lo agarré El de mi mir Ah, ok Si hay que seguir avanzando Ok, ok, ok Ok, no, todo bien Yo pensaba que no había que seguir avanzando Está más adelante Con razón Nunca lo hubiera encontrado Nunca hubiera encontrado El hijo de puta Cuervo este Güeputa Bicho Ediondo Tira la cochinada de esa Parece el imón nuevo de Kildofrid Estupidez Esto es bueno que es Ah, es Brock Es Brock Es Brock Vea lo que es azul y todo Es Brock Es el hijo de puta de Brock Acero, enano, herrero Lo que falta de altura Le sobra de palabrotas Nah Qué puta El putísimo Brock Se me había perdido el teléfono por un segundo Ahí está el último Ojos negros Encontraste y derrotaste los ocho cuervos Ok Esta es la última pieza Y ahora sí Vale a ver qué es lo que dan de recompensa de una vez Entonces O no sé si eso solamente será una guía de De cómo se llama Para ver cuántos le faltan Es solo una guía parece Era solo para un trofeo Al parecer La puta madre Yo pensé que iba a tener algo más Pero no Al parecer no sirve para ni verga Voy a ver Nada más para asegurarme Si no Luego voy a agarrarlo el mal El vidrio Nada más termino Y ya Si no Si no Solo es para ese trofeo Ojalá Tipo si hay un mundo De un charted Le pongan las reliquias También O alguna mierda así Bien recordé El skybox Que tenía Black Ops 2 El skybox Que tenía Black Ops 2 A qué verga Se refiere No Ahora que cambie El cielo de mob Y pa' qué le ponen Esas playas Las jotadas Me falta salvar A uno Bueno Fiel está aquí Vale Sindri ¿No? Hacer un anto artesano Fuerte metalurgia Estómago débil Es Sindri Bueno Y Brock Ahí estaba Playo No lo ve No ve el único enano Que es azul Bueno El único robot Que es azul No lo ve a la izquierda Es que no puedo Mostrarlo muy bien Véalo ahí Ahí se ve Más o menos El que es azul El que está al fondo Es ese Pero quebraron No, no Ahí está Si sale en el juego Volveré contra un villano Midhawk Hijo de puta Pero demasiado rápido ¿Cómo lo esquivo? Ya no tengo un dash Mas la cualquier cosa Algo Someone A para Algo Yo creo que Él salimos Algo He Él 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 É Tentacular espectacular, rescataste todos los robots del sistema tentacular, ojo, SCD de la nave nodriza permite viajar a velocidades superiores a la velocidad de carga, ok? Ya, pe en de los estados, no, no, si, yo como un power me hallo, ok? Y ahora también me creo que la cama, así me a Chantao. No, 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 no. ¿Y por qué se lo va a cortar? Acobo con el PSD cuando digo que se vaya a soldar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya con la memory card volando Actuación sólida Recuperaste el SCI de la nave nodriza Ay, tengo un vergazo más Ya tengo más de 100 de esa vara Ya casi, casi, casi Tengo la mitad de esa vara Por lo menos salí al avión Y buena suerte, madre A ver si no se lo quiebran Tuneame la nave Has abierto el taller de dualspeeder Entre, cámbiale la cara a tu dualspeeder ¿Veis? La nave es eso, ¿no? Se refiere Ya, eso me quedó poquito Ok, tengo que ir a explorar esa parte ¿Me mandé o no puedo? A ver, ¿qué es esto? Ah, la nave Vamos así Que parece el carro de chata Digamos Con el poco de calcomanías Típico carro de Andreu Pero ahora sí Se viene el gacha Tengo para 24 tiradas Yo creo que no hay tanta Tanta vara que me puede salir Pájaro de origami Ok Un palo de golf Mae, no No Ok, no Es para otro Paro pelota y pulso Así que los golpistas vuelvan al green Ok, perfecto Ahora de bolos Balón pesado Plenamente contundente Uy, vea La moto de Dick Esta moto es única Vea que fichudo Que bueno Days Gone El arco Oh, el arco del muchacho Algo le vino bien Al final le vino bien El arco de Atreus El martillo de Thor Vea, martillo legendario Golpea como un rayo Dual speeder y perlima Oh, vea la vara Le puedo cambiar el color Entonces Brazalete extraescolar Se usa para Una actividad extracurricular especial No, entonces Esta no es Ashley Pero no sé quién es esta Tortuga de copa del árbol Manténgalo tibio a toda costa Vean con el chancho ese Que uno se quiebra Al inicio del juego Pero que no se quiebra Al final lo salva Pero no Vea que fichudo Santoria de Jotnar Un lienzo en blanco Con un potencial gigante Putano Al final salieron Un montón de baras más Banco artesano legendario Donde las materias primas Se convierten en raras obras maestras Vea El de Sindri Espada de Hadi Libro Esto no me acuerdo El nombre de este juego No sé qué era eso Ok Las balas estas son pinturas Toma Que fichudo Toma del conocimiento Una lectura iluminadora Vea Ahí tiene el hacha Y el martillo Esto es una pintura Puerta simbólica Oh Oh Madre que fichudo Que mierda tiene Que en la camisa Made in que Puta Quita Quita Que no veo Made in heaven Dice Mira Rompecubos Mira Vive constantemente La vea al límite Fogata bien surtida Mantiene Mantiene a raya Las heladas Las heladas Del Fimbulwinter Que fichudo Madre El jugo al final del juego Tiene que verse fichudísimo Madre Cuando uno ya lo tiene todo Digamos Vea La de Brock Tealy Quita supervivencia Hace que los enemigos También tiemblen de miedo Vea La toda cagada Televisión paranormal Eso No se Que juego es Cuanto Me quedan Dos tiradas Nada más Círculo de datos Reliquia Que cambia Las reglas Del juego De ese juego No tengo Ni puta Ya Yo Estato y policía No se ve tan bien Oficial Este era el No me acuerdo el nombre Pero el que está Nada más Llegar a la comisaría Y el puzzle Que pichudo Que putas Ya no tengo Para más tiradas Un montón de varas Que se actualizan Ey ¿Por qué no me sale Leon aquí? Y perdón Se me cayó todo Qué pecado A ver A ver A ver Que es la vara Esta Que me están Diciendo Que vea A ver si es Que Leon Está ahí El montón De hueputas Tirando Esta mierda Se van a hacer Un puente Ah No Para balancearme A ver Hay otra parte Que me decían Falta 100 También Del otro lado A ver A ver ¿Quién es este? El de Stray Gato curioso Ama los asertivos Y las siestas Ese es el gato de Stray Entiendo No Qué puta No Ese juego Lo tienen que dar A costumbre Me cago Me cago Me voy a cagar Tanto en Jacob Como este juego No se lleve Un premio El robot Rescatado Para darle vuelta A la bicha Esta vez ¿No? Ahí está Deacon Una pieza De la vara Esta Una pieza Para sangre Robótico Es mi Puta idea La más mínima Puta ¿Dónde será Ese? Otro robot Más Perfecto 120 Descatado Llevo ya Esto ¿Para qué es? Ah Ok De que hacen Un puente Para que yo llegue Allá ¿No? Se me man Elzando Esa vara Ay puta Este Verga Su gente Aquí Mano ¿Dónde Soy? Shiva Influencer Cuando ladra La humanidad Escucha No sé De dónde Sale Ese Madre El Vergaso De bichos Espera Una Fotillo Aquí Entra Espera Que me vuelvan A ver Aquí Afuera Ahí Ahí Esto Ah No Esto Me lleva Al otro Lado Todavía No Ocupo Ir Ahí Que Dragazo De bichos No A ver Listo Ahora ¿O qué es lo que me marca? Ah no Me marca Para allá Ah esto me va a enseñar la siguiente galaxia Es cierto Era una serpiente Pero ya termina esta galaxia entera O no No Vea Que me falta Me falta una pieza del rompecabezas Madre ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Renate Hijo de puta Esto era lo último Ya está Y ahora la galaxia está al 100% ¿No? A ver Sí Sistema tentacular Ya está al máximo Y este también Ya está al máximo Me toca seguir con este Pero antes Quiero ver una vara aquí Porque creo que ya con esa vara Que acabo de conseguir Tengo la Tengo otra Otra nueva estación Creo Ah no Me quedaba más Ok Pero igual Creo que puedo ver algo más acá De aquel lado Me suena O no Si sale dorado Entiendo que es que ya está ¿No? Supongo A ver Tipo Voy a ir a ver Por aquello Pero creo que si sale dorado Aquí ya está Sí Porque aquello ya me sale dorado También Sí Creo que ya no puedo hacer Nada más En esta parte Pero es que no sé Por qué me suena Que aquí hay una vara De 100 Vea esto Sí 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 No Mentira Entonces La mierda Maldito robo ¿De qué? Sí Terminaron Haciendo De pelos Y me gustas A ver Ya se abre esta estación ¿Y esta estación qué es? Como una tienda O eso parece Cambio de look Abriste el probador El probador está abierto Lo único que me falta Es encontrar el look Perfecto ¿Me puedo poner otra skin? Entiendo que es para eso Creo que aquí Nada más me quedaba Esta vara Que era el de 100 Sí Ya no parece Que haya nada más Hijo de puta Acaba de pasar Un carro Parecía que se iba Desarmando El hijo de puta Qué rico De bichos ¿Y a dónde fue creer? Vealo Uy El probador A ver Mira Y puedo ir vestido Del de Parapa De Rapper No Voy a ir con El de Ratchet Creo El de Parapa De Rapper No me termina de gustar Voy a ir con Este un ratillo Tengo Tengo una tirada más No creo Uy Uy Hijo de puta De situación pegajosa Mira Se acercaste demasiado Una esfera pegajosa En lugar de En lugar de Aterrizaje Vamos a ir por acá Que antes no estaba Ah Ah no Ah no Si Esto ya lo había hecho Mentira Tengo para otra tirada más De la hora esta No hice ni el primer perro No Pero playas Eso es lo que le falta Es comprar manos ¿Dónde? Aquí Que se me perdió Uy Vea una dorada Uy ve Me salió una dorada Disfraz Deme este Yo quiero ese 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 disfraz Vendo manos en FIFA Yo le vendo manos Para zombies Surco jugando Un gachapón Un gachapón No se dice Cuando son de Literalmente De Japón Bueno a ver Teóricamente Se ve que se ha hecho Por un estudio Japonés Pero ajá Le vendo manos Para el estudio De Shadow Maldito malo Yo le gané ya A ver Pase la prueba A ver si le creo Pero al top Ahí estoy Claro En el Ajá En el ese número Galaxia venenosa Es verde De guiño a Xbox No, no creo Casino se mueve Ok Nombre interesante Para un casino A la gran puta Que me mato Sigo esperando Que uno de estos Casinos Sea una referencia Al persona Una parte De mí Aún Aún tiene A la gran puta Se mató Alguien Una parte De mí Aún tiene fe Eso Mira Es como Lleva las gafas De realidad Y tal Está diciendo Que Xbox Es veneno Probablemente Porque es verdad Voy a hacer algo Con estos Bichos Aquí Mira Sí Bueno Bajo Ah bueno Se baja solo Ok Ahí va El primero Pero Ya no parece Haber nada Uy puta Que se me Me quiebra ¿Abajo? No No me puedo sumergir Parece Ni siquiera A ver Tengo que decir Que la música Así Como de jazz Y tal Me da como Como una ilusión De que sea Un guiño Al persona Pero no creo Bueno Estos son buenas La gente Pero las físicas De esta hora También están Súper bien Hechas En las telas Madre Si me pueden dar Monedas Que putas No Pero esto Es imposible Ganar Hay unas mierdas Allá arriba ¿Cómo subo? No Si no Porque esa vara No me sirve ¿Cómo puedo subir Ahí? A ver A ver Ok Bueno Bueno Vale Picha Ah no me quería tirar Quería caer en ese río Capaz habrá un trofeo Por ganar En todas las máquinas Eso no No creo ¿No? Zapichudo por allá El poder este Como mierda Llega ahí arriba Ok Ya vi como Bien Si es la primera Y que me caigo Se me hace raro Que no hayan más Que no me haya encontrado Más bichos Para salvar de momento Esos de allá atrás No No, no No tiene pinta Ya que hay uno justo Justo lo que estaba diciendo A ver si no me Me brinqué uno Madre Me cago en ¿Dónde? Madre Debió Tengo que pegar algo En una de esas máquinas Para llevarme Dijo de puta Madre Porque si no No sé cómo En esta Aquí hay un mono Quizá Puta A ver A ver Sí Claro, sí Ya decía yo Algunos de esos Hay que pegarlo Ah Ok Por aquí atrás parece que no hay ninguno No más Ahí hay alguien Uy, ese es el de El platón este Light Cooper, ¿no? O cuál se supone que es Otro rescatado Ladrón en cola ni ya Un maestro en tomar Las cosas escondidas Sí, creo que sí es el de El de El Sly Cooper Y si no No tengo ni puta idea de cuál es O sea, pero este ya ganó el Gotti No Si Phantom Liberty No se lo llevó el año pasado Este año no No se lo van a dar A otro DLC Por suerte Los DLCs no se pueden llevar Gotti, ¿no? No se lo van a dar Ya lo sé Uy, vean qué pichudo Se parten las cartas Puta Y se va al otro lado El Goto Lo dio hondo ese No se cierra Imaginaría que se cerraba Y no me maté Milagro Dígame que Sí, ok De aquí parece que sí puedo volver Ah, esto es como una parte oculta Uy, vean qué pichudo Es como los juegos estos de De Me brinqué uno, ma Quieneteado O sea, que vienen dando vueltas Como los juegos estos de Había un juego que tiene como este mismo ángulo de cámara, ma Lumo Me suena el nombre Pero no me acuerdo Me acuerdo que una vez estuve por platinarlo Pero al final el platino era como que Más complicado de la cuenta Entonces me cagué ¿Dónde puede estar el otro que me dejé, ma Creo que Creo que ya vi dónde he hecho Pero sí Está ahí Qué pecado, ma Qué pecado Dónde lo tenían pegado Y me queda nada más uno último Que es de temática también Y en las barras estas Me queda la última también Aquí no hay Sí, no No hay salida secreta Y más, yo brinqué así porque así Ni me fijé Noo, qué idiota Me cago en la puta que el colema del santo Ese es blanco Sobe, 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 sobe Espera, espera, espera Ese es blanco, qué putas, véanlo, véanlo, véanlo Ya decía yo, tenía que ver una referencia de persona en este puto juego Ladrón fantasma, nunca lo verás venir Ve al hijo de puta, vean Ok, y me queda una última pieza de la vara esta Que bien, bien podría estar por allá Porque por allá abajo podría Llego Ah, qué puto Es que no me quiero mandar abajo porque no sé ¿Kakobo se durmió? No tengo idea, véanlo Ah, no vean, más bien hay más chances de que esté por aquí Veanlo, sí, estaba aquí Ok Tengo toda, vean hijo de puta de blanco, dónde está Me imagino que más de un personaje capaz es de otra persona Pero oye, como yo no los he jugado, madre Seguro ni cuenta me doy, madre Si un personaje es del persona 3 o del 4 No, no me ya duele Ya puedo llegar al final del nivel, si, ya lo tengo todo. A estos bichos no puedo pegarte cuando están así. Tenía que subir, no, no, ah no, no había visto el botón aquí. Saber cuál va a ser el accesorio del blanco. Ah, maldito. Así no se mueve. Ok, eso ya está. Sigue, liberen al gigante o guerras termales. Voy a ir primero a este, liberen al gigante. A ver qué es. Uy, vea, la sombrilla. Ay puta, se sienten las gotas. Si es una referencia, no sé qué mierda es la referencia, la verdad. No había, me recuerda a la película esta. Ese bicho ahí es de Avatar. O qué verga es eso. Ese bicho que estaba ahí arriba me recuerda como a la ropa que se usa en Avatar. Pero Avatar me refiero al Avatar bueno, no la cochina esa de los bichos zules. No. Me parece. Estoy extendido a fondo en la negociación. Sí. Esto es. Y mi rely... Un saludo... Betciones... sé, Allá abajo hay una pieza. Ah, no. Tomador de bestias. Es que ni siquiera sale que es... que sea como temático, pero a mí que es el de las Guardian, ¿no? Me da la impresión. Lleva como la misma ropa. ¿Cuál era la primera? Sí. Y me hace falta otro que me dejé por acá en algún lado. A ver, ya lo vi. El siguiente sí que es con temática. De las Guardian. Según he escuchado, ese juego es bonito, man. Nunca me ha interesado, pero es que tampoco tiene modo de Play 5, digamos. Entonces no... No me interesa tanto, la verdad. Ay, man. No le iba a saltar aquí. Creo que le queda solo una cadena. No. Ni idea, no sé. Yo voy a seguir normal, ¿no? Supongo. No. 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 No me brinqué ninguna, ¿no? No, ok. Ah, vea. Tenía esta todavía. Ahora sí. Esta es la última. Pero madre, ¿dónde mierdas? ¿A los bichos para salvar? Sí, esta ya es la última de esta vara. Vea, allá arriba hay algo. Por allá arriba parece que puedo ir. Porque en el agua tampoco se veía como que ningún bicho. Ahí atrás es de donde vengo. Voy a subir aquí a ver. Porque por allá arriba hay una pared de estas que se rompen. Mira. Si contemplaban que uno se subiera aquí. No sé si contemplaron que uno se subiera aquí. Puta. Puta, ahora ya no me puedo subir. Ah, vea. Yo no había visto este salto aquí. Ahí hay uno. Ah, puta. Se cae en el vacío. ¿Y este quién es? Chica dormida. Si necesita mucho esfuerzo para disfrutarla. Yo creo que capaz sí es igual del de las Guardian. Pero ni puta idea, la verdad. Y eso es lo único que hay y tiene pinta de que había más. Bueno, según yo. No sé si no. No parece que haya más. No esperes. No esperes. Puta. Quiere ver si puede romper esa pared, pero no creo. A ver. No se ve como en ningún otro lugar así como oculto o algo. Ah, véanlo aquí. Me queda otro temático Y me quedan otros cuantos más Pero lo que se me hace raro Es ya tener las tres piezas del rompecabezas Es ese, digamos A ver si me detiene algún que otro bicho ahí como Pegado por algún lado Claro, sí ¿Este quién es? Intrusor Rante Tiene una tarea colosal por delante Vamos a ver Uy, que me caigo Allá abajo de fijo hay algo Ah, más monedas Si no, no me puedo sumergir ¿No? No Ah, this is out of the Colossus Ay, que me caigo No, me cago en una puta Por querer salvar al bicho Eso de mierda Casi me termino matando yo Me queda uno más El último de estos me queda Por este nivel Tiene que estar acá Pero ahí sí No es tan tranquilo Ahí está todo este nivel Esta hora no se sirva No, mira Qué puta sueño Qué puta sueño 700 Están allá Tengo un paciente tirado Ah, no Casi Por cuatro monedas Esta no tenía nivel oculto Ah, vea Si Tiene un nivel oculto Una forma de terminarlo Oculto Me refiero Este también Voy a darle primero Está atrapados en el tiempo A ver Luego hago el otro Uy, vea Referencia a Uncharted ¿No? No, Journey Parece Parece más Journey este Espere De fijo esa serpiente Que uno se puede volar Ahí tenía Prefiero Repetir el nivel Y volarme Así por puta Antes que pase Ahí Vea Ya decía yo No, pero no veo No, pero no veo A puta Puta ladina Mira Mira Uy, ese como me lo vuelo No sé No sé cómo volarme A ese Magno Aquí donde Puta Magno, ¿Puedo pasar? Ah, es que hay unos Borrotes No había visto Puta No lo agarré No, pero no No hay Por mi serán monedas, el menú muerto de hambre Puta No es necesario subir por aquí, ¿verdad? Tipo, no tiene pinta al menos Mai Según yo se estaba saltando ¿Esto para qué? Ok, suave Tiene pinta que es el camino principal Pero entonces está... Ah Entonces ahora, ¿para qué esto? ¿Quién es ese Mai? ¿Cómo le...? Ah, vean, mira ¿Quién es este? Cazador de sueños Tiene derecho a portar armas Mai, este mami suena un vergaso y no sé quién putas era Uy, puta No recuerdo quién era ese Mai Uy Cazador de almas No me acuerdo No me da la jupa No me acuerdo No me acuerdo Ok, me queda solo una pieza de esa vara. Ok, se mataron, literal. Me calculé mal la mierda. Uy mira, perdón, que se me abaguen. Ok. Dios mío, las físicas en estas varas. Es que no tiene sentido. Tiene sentido lo puto bien que se ve. El The Journey es ese. El juego favorito de Gennie. El que se haya guindado, hijo de puta. Puta, no lo agarré. Lo he rescatado, errante del desierto. Genial para ser amigos. Es increíble. Me caigo en la mierda esa. Se ve que no hay una forma de ver si me he dejado alguno hasta que no me encuentre otro. Según yo no, pero bueno. No sé cómo lo puedo matar. Ahora que después del éxito del Astro PlayStation, la idea es más obvia, una IP antigua. Veo el chat cortado y lo estoy... Espere. Voy a ponerlo un poco así. Ahí, ahora. Ahora ya lo veo. Una IP antigua de ellos para que la revivan. No sé si me gustaría que revivieran una IP o que hicieran una IP nueva mejor. Siento que lo mejor sería una IP nueva. Al menos para mí. Tipo, varios de los estudios de esas IPs probablemente siguen estando bajo Sony como para que no les den el chance de seguir con esa IP. Digamos, con alguna IP muerta, qué sé yo. Por decirle Resistance, si no me equivoco es de Insomniac. Por decirle algo. Entonces, no sé, me gustaría más que siguieran con juegos aparte ellos. Con nuevas IPs. Tipo, bueno, Astro relativamente reciente. Y dice, terminó convirtiendo en una nueva IP con... Ya con... Con los de VR y este y todo. Me cago en la puta, me salte uno. ¿Dónde puede estar? a ver allí estaba el de journey y ahí todo bien entonces tiene que estar entre esa parte que era donde estaba ese ah mira yo eso no lo vi vealo ahí está enterrado en la arena estaba el huevón uy mira este güey se nos llegue a tiempo yo al parecer mira una gallina que alejen un toquecillo más el fof pero así desde la parte de abajo como para poder tomar bien la foto me hace falta nada más uno ay puta no sé si quiero saltar de aquí porque bueno ya que ay man no sé por favor que el último esté por aquí arriba pero si ahí está gracias dios que pecado donde lo llevan agarrao man a donde está el hibeputa que no lo veo ay mierda jajaja como va gritando que pecado man ahí está rojo rescatado ya ok tengo todos los del nivel qué pasó andrew hijo de puta hijo de puta me baiteó la mierda esa este tenía un final aparte de nivel no también ah no este no lo tenía ok vaya soy a nada de llegar a la mitad de estas varas voy a hacer este y me voy a llevar el pájaro ese para cómo se llama para que me dé el final alternativo del nivel no juegues nada más irse para atrás no me toca las bolas man como abro esto tipo ok es ahí atrás pero como lo hago en este mapa no hay habilidad ah si se llama spawneas con ese bicho venga aquí ahora venga aquí si no nunca le hubiera llegado yo bien ok que ya tengo la salida alternativa de este mapa no robots espectrales Qué puta que no se va a hablar bien Sí, no sé si me atrevería a decir que sí tiene más pinta de Bloodborne que el otro, pero tampoco. Siento que me recuerda más a otro juego y no recuerdo cuál Mediabil, quizá Que siento que Mediabil sería distinto si lo adaptan a este juego Que me sorprende que no haya visto Mediabil todavía Me sorprende no haber visto Mediabil ni Uncharted, de momento Sí, pues fijo que están Pero me sorprende no haberlo visto. Vea, aquí hay uno ¿Cómo hago? ¿Cómo lo saco? Ah, vea Ok, los siguientes tres son de temática ¿Qué juego es esto? Caballero a lunares, menos mal que se ha puesto ropa interior No me suena este juego Aún no se sabe cuánto ha vendido, cuántas semanas tienen que pasar Eh... Usualmente a la semana suelen decir cifras Dependiendo de cómo le fue, si no dicen nada es que le fue muy mal Pero no creo que le vaya mal Hijo de puta Pero por lo general suelen decir cifras alrededor de la semana De... de salida Al juego de Alucarte Ese juego en navidad lo he escuchado Maldito ¿Quién es el tonto pollo que está hablando? Dí, en YouTube va normal Ah, qué puto Y pensó que lo tenían bloqueado, Andreu Pensé que me estaba volviendo loco, ¿no, güeyon? Mira, me dicen... ¿Cómo se llama? Colateral Me veo, güeyo, Twitch No, no, man No me he encontrado ninguna pieza de rompecabezas, no, man Es cierto que la tejé Pero tampoco... Tipo, no había ningún lugar que yo crea, no sé, como posible las varas Ahí hay una ya Como... como agarre ese y salga que sea la segunda Me mato Puta Ahí hay alguien Ese es el de... el de... el de... el de Medieval Si era, si era ¿Dónde estaban? Claro, bueno Uy Dígame que no me he saltado ninguno Bien Caballero eterno Un héroe de carne y hueso Bueno, de hueso Véalo, qué pecado No tiene ni los ojos ¿Fuera ya? Ah, véalo Ahí Bien, ahora la primera Ok Uy, mae que me pega, güeyon pero pero es que los hijos de puta que son donde ponen la vara esta y me queda uno más por rescatar si vea ahí ya está al final del nivel o no ectogang maldito pues puta salieron de todo lado vea piramide head history o no history se fue a dormir ya que putas hace el piramide de aquí carnicero poco práctico pesada la cabeza que lleva la piramide que mierda hace el puto piramide que putas que putas así que los los bots tienen un esqueleto por dentro yo pensé que serían tipo kirby no 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 tipo son robots al fin y al cabo nada más no son tipo kirby el piramide bailando que ridículo que juegazo la puta madre ya está ok todos los niveles que tengo acá ya están completados de este ese ya está vea este me falta ah bueno este ni siquiera lo había hecho ok y nada más me quedaría la voz no me tiene que quedar algo malo algo aparte la voz fight o capaz en este no hay no hay varas extras o así vea este es de ghost of tsushima de fijo no bueno no parece que hay mucho mono no creo saber de que juego se es capaz es original y ya está me cago puta madre aquí va el primero lo he rescatado son igual tres piezas y hay un final alternativo al nivel en este parece que uno puede subir por todo lado ahora un trofeo por mandar los dos patos por grabar a esta pego pego pudo pero no que se yo vale la pena intentarlo no hay screaming andrew agame el favor algo están ambos directos ya me hago esponja me la pela playa porque tiene la imagen esa de florentino esa es mítica por allá esa imagen es clásica hace rato no hay esa foto y puedo tirarlo así no más mira así claro todo juguiao la vara esa qué tiempo es lo de florentino uy madre vea las físicas ahora sí ahora sí cierto esta mierda tiene mejores físicas ahí lo infinit no creo ya mensaje retirado por mí pero playa por qué quitar mensaje qué tremendo idiota si puedo pasar por ahí pero no me estoy dejando nada es que me caigo aquí no hay nada me estoy cogiendo corrupto playa pero mira el otro espera espera no 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 parece que me esté dejando nada parkour como hace me pregunto cómo estarán esos speedruns cuando salga el modo contra el reloj ni idea en el otro si lo hacían speedruns pero yo es que nunca llegué a ver me suena a que había un trofeo de pasarse según qué nivel rápido pero nada fuera de eso no sé no ya que no está caco alguien tiene que hablar mierda hay mensajes que no se mandan ¿qué? en youtube dice mira no hay sistema mira no no me he saltado ninguno yo se lo puedo limpiar mira sí se limpia qué bien hecho que está la puta madre y parece que es por ahí ay hijo de re mil bueno que es lo que escribe bueno si le puedo poner mod desde el chat voy a añadir como moderador a ver vea moderador de gestión puede gestionar palabras bloqueadas y cambiar modos de chats en directo también tiene competencias de moderador estándar moderador estándar puede revisar y borrar mensajes de chat ocultar usuarios o silenciarlos le voy a poner moderador estándar andré ahora es moderador de tu canal ya ya tiene moderador ¿quién es ese momopichas? ¿quién? ¿de quién habla? si tiro el agua y lleno esta vara de agua otra vez y me mando ahí se rompe el juego no no primera patada mira se ve rarísimo ok para llevarme más agua bueno no por ahí no puedo pasar por más agua apenas creo que me cayó la vara hasta allá a la puta tranquilo que puta es esto uno breteando por salvarlos y los carepichas como si estuvieran de vacaciones mira bien no me salté ninguna eso a ver si es una referencia el gozo de Tsushima que puta juego de Tsushima no sé por qué digo qué choder que no me cuadrara man Pensé que le iba a poder echar agua a eso Como tenía fuego ahí arriba Es más no tiene pinta Que si le puedo echar agua Suave, suave ¿Cómo? No sé si es que absolutamente Todo lo que tiene fuego no le puede echar agua O no No sé cómo es que funciona Puede seguir avanzando normal Pero bueno Si tengo que volver Ya me hago una idea Por dónde he estado De la hora de esa Ok, nos parece que no Igual Salió algo ahí, ¿no? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Pero he rescatado Bañista rojo Pierde el control con el sonido de la sirena Ni puta idea Ok, y me queda el último por rescatar también Ok, y me queda el último por rescatar también Aquí ocupo agua Pero espérese de la sirena Si, fijo, había algo aquí Ya decía yo No hay nada más que me esté dejando, ¿no? Ah, no vea Pero no Más bien esto de aquí atrás Es lo que puede que me vaya a dejar Si, eh Eso era Eso era opcional Bueno Uy, puta Que ese camino es ¿Cómo se llama? Se quita Ah, la mierda Bueno, esto se llena otra vez, ya decía yo No Uy La gran mierda No sé quién es No sé qué juegos son estos Títere de corazón puro No sé cuáles son esos juegos Por dónde puede estar la salida secreta Porque ya lo tengo Todo menos eso Me da a mí Que tiene que haber algo que ver con aquella vara No sé por qué Pero es que no le pasa nada a esto ¿A qué lado llego? Vea, sí Vea, 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 vea Vea, usted Me quebró el hijo de perra Pero sí está ahí la salida oculta No estaba mamando Y eso sería lo único que me falta de este nivel Todo lo demás ya lo tengo Y eso, ¿para qué es? Ok, no, eso me devuelve Perfecto Creo que no me queda ningún nivel con salida oculta En esta galaxia por lo menos Igual ahorita es un juego que lo veo 153 robots ya Fiebre volcánica A ver Referencia a la A la aldea de los Goromamapichas en Zelda Madre, fue puta parte de Zelda Que la de Testema La parte del volcán, vean La vara esa Del calor a mí el chiriquero me gustó A la puta El mago agarró a una serpiente Allá atrás Hay una Puta La escondieron Los Karevergas La primera, sí Se los puedo Ok, no Les puedo pegar Quería intentarlo Aunque tiene lógica El mago agarró a una Nada A ver Si, quién es Ah, el Team Famous ¿No? Conductor furtivo Siempre dispuesto a echarte una mano Es el Team Famous ¿No? El Second Son No me sé el nombre El mago No estoy mamando ¿Quién es aquel? Hijo de puta Hijo de puta Este mago se quiebra Hasta los de Hasta los de su propio equipo Vean, esa no es la más de Famous Está bien Ah, puta Pero eso también sube La de... ¿Cómo se llamaba? El DLC El First Light ¿Era? Vengadora de neón Sí, sí es Ilumina todo a su alrededor Sí, me imagino que sí es esa Gracias, pichudo Ay, madre Que el pato este se gasta No me joda Apenas ¿Qué me queda? Me quedan dos Y el siguiente me suena Que ya lo había visto Por alguna zona de acá Sí, bueno Está allá más adelante Este sí no sé quién es Suspiciero eléctrico Ah, el de los primeros Infamous De conductor repartidor A conductor De los primeros Infamous Ese no me acuerdo El nombre Bueno, de ninguno De los Infamous Me acuerdo el nombre Pero sí lo reconozco Me queda uno Nada más Eh... Yaroi Vale En el único Hijo de puta Lugar que no tire Esa mierda Caigo Unos monos Hijo de puta Y las piezas Ya las tenía ¿No? Mira Sí, las piezas Ya las tenía Perfecto Ah, la mierda Me gustas Mil setecientas mil Bueno, casi Voy a terminar Como con mil Como con casi dos mil Igual que la otra vez Me imagino Cuando termine la galaxia Que no me queda mucho Ah, bueno, no Ya solo me queda La waspra y la galaxia Tipo, de momento Aquí todos Los tengo completos Cuatro piezas Cuatro piezas Ah, no Es que vea Donde salen Ahí va uno Ahí salió Otra Uy, vea El círculo Esos seguro Son varios niveles También Este no sé Voy a hacer este Primero Que seguro Solo es uno El rumbe caótico Tres Ok, este nada más Tengo que rescatar A alguien A la mierda Madre Pero y si paran Si paran un segundo A la mierda Casi me suicido Yo también Ahí Y este Quién es Delantero estrella En una liga Maestra propia Ok Jugador de furbo Nada más Y a ver Este otro El círculo Perdido Este también Este también Solo es uno Ah, no Ninguno Ok Le equisaron Los otros niveles De esta hora Me imagino Entonces Aquí salen unos Cuatro niveles De esta hora Aquí es solo uno Caos rodante Dos Me imagino Que es solo uno Como en el anterior Ese cual es Madre Lleva como una vara De pilota De esta hora cuál es este? haz del aire, una fuerza incontenible, ni puta idea de cuál sea este más bien la verdad ni la más remota putilla, cuánta carga tiene el control, ok están las últimas, todavía aguanta un ratillo más, ok se ya está sentinelas en el círculo eso es de alguna mierda así como tech o una mierda de esas de fio hijo de puta que si no lo mataba me iba a la mierda nooo, pensé que si me daba para esquivarlo, puta ese otro no sé, ese otro que estaba con la mierda más grande no sé cómo no sé cómo me lo vuelo pero huevón no me está pegando no, ese lo tengo que matar ese no puedo pasar ahí, está dando vueltas demasiado rápido no sé no si no, si no, definitivamente te han tomado por un buen � rides estupe guardián de la humanidad cazador del arca pérdida si no este ni puta idea de que es la verdad ni la más remota idea y ahora este otro lo que no sé es dónde dónde están las piezas del rompecabezas que me faltan porque eso nada más son a veces me da la impresión de que ese es de metal gear no madre yo le iba a saltar y se supone que es es big boss descanse history history vio el piramide health pues ahorita playa o no pues estaba mamando me caigo creo que es big boss no playa salió piramide health bueno el robot de piramide health se me va a chupar un juego del gam en sí 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 ya veo mañana lo veo de léle descanse mai lo vi no no sabía dónde estaba la vara la corre contra puta madre ah que eso me mata que nos falla agarrarse de la mano chuparse del compa suyo agarrarse de la mano de lejos además me sorprende que no haya salido raiden de momento o otacon siendo siendo tan tan importantes en metal gear esas playas espera que uno está apretando y le va a poder agarrar la mano este no mae hue putas al nivel de picha está más playo que siempre me mató lo maté yo y me mató a mí maldito maldito puta sal por leerlo debería ser una compra de un par de manos yo sé por qué mejor no se va a comprar un jarabe palatoso o algo carepicha a ver qué a ver si puede decirlo en vez de escribirlo pedazo de mierda ya que está esto me dijeron hace rato yo quizá debería quizá debería empezar a planteárselo eso hue putas y es big boss ¿no? soldado legendario apuntado a convertirse en el gran jefe sí 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 es big boss morirse es parte de eso una semana llevo ya en una semana suelta mi testamento playa espero que las ganancias las ganancias de los negocios me hayan quedado amigo aunque si no me le cago travesía circular no ah usted es un mal parido así con todo respeto es en el riding es soldo snake pusieron a todos pusieron pusieron al snake a soldo snake al old snake es en serio bueno creo que es el old snake es en el que al Platino de Miles Morales, yo tengo el de Play 5 No jugué a meterle engranajes sólidos Puro Final Fantasy Banana merequetengues Guayabitas Má, lo voy a acusar con Nothma que usted Está burlando de él a sus espaldas Ese día me siento A la mierda madre, salteí sin ver casi ¿Cuál es este? Cazador de sandía Nanomáquinas, hijo Las nanomáquinas Riding Man, no logro distinguir No, bueno, no sé ¡Es Raiden! ¡Es Raiden! ¡Ve a la vara de la boca! ¡Es Raiden! ¡Es Raiden! ¡Es Raiden! El Metal Gear Rising, sí Bueno, en el Metal Gear 4 ya tenía la vara esa de la boca ¿Qué es lo que me queda de esta galaxia? No me spoileé Joder, si se jugó el último Vea, me quedan ¡Ay! Casi que me quedan 9 y 4 piezas ¿De dónde? ¿De dónde? Madre, tiene que ser que se desbloquean cuando mato al jefe Porque si no Ah, no vea ¿Ya se me han botado los mundos? No, playa Voy como por el segundo mundo apenas O por el tercero No sé cuántos son Bueno, planeta Bueno, son galaxias Esta ya la tengo al 100% Esta también ya está al 100% Voy por esta Queda esta también Que estos son como los mundos extras Bueno, los mundos alternativos Esta otra y esta Y también está el Hub Que también tiene sus balas Pero el Hub ya lo llevo bastante avanzado ¿Sabes que es la hora que salí a escanear? Ah, vea Tira lo que llevo de todas Las que está Ok, eso está pichu Ok Esto me da una Estrella rodante Estrella rodante luna Perdón Ah, la grandísima mierda Ay, hijo de puta Bueno, al menos no es como el mundo Me suena que en el Astro Playroom Había un mundo de este estilo Pero que se controlaba con el giroscopio Bueno, al menos no es como ese Que ese me acuerdo que me quería morir No Ay, 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 ay Ay, me cae con la puta Uy Que fue puta Y apenas ¿Y de dónde mierda es ese gato? Gato callejero Un gato de muchos vicios Ya creó un conflicto ¿Qué mierda? Le voy a decir a Notman Dice que solo juegas Final Fantasy Que te va a quebrar Madreo, andate a la mierda Ya empieza La puta madre Me queda Vea, me queda otra mierda aquí No, entiendo que eso me sale Esto me sale aquí por eso mismo No sé si Bueno, voy a hacer la pelea esta Y luego nada más agarro los últimos dos Y ya Qué sapo Dícareverga Si me salen las menciones Pedazo de estúpido Capaz es que queda otro mundo aparte También El del mundo temática Full de Navara Como el de Como el Ragnabot Es solo es uno Si Una gajina Porque ahora todo me recuerda a personas Esto me recuerda al palacio de Futaba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lady Venomara Mala gran puta Que malparida puta No se deje que le iba a hacer el ataque tan rápido Puta me faltó uno, mae Ahí está A la mierda Voy a ir quitando partes de la arena así Desapechugas ahora en verdad Como lo hicieron Y apenas A la mierda Ay, como puta me va a fallar el último Si no paré Si no paré el spam No paré el último ah y el puto Apremanos atentamente mapa, ok Está bueno Deje de intentar crear conflictos, Andreu De mierda Tengo que buscar la mierda Esta ya aparte, o Oiga, que temón Tipo, por lo general Uno no lo tiene que buscar Literalmente se lo dan Es Nathan, véalo La música Esa es la pistola que está en el ático En el Uncharted 4 Solo jugué tres capítulos Pero estaba en el primer capítulo Bueno, en el primero, primero, no Pero el literal capítulo ¿Qué sigue? Después de la cárcel salía Zavara, güey Manda, güey Ves, sí, faltaba el capítulo final El que es full de Uncharted A ver Ves, sí, aquí quedan un montón May Va a estar Elena Va a estar Sully ¿Quién más va a estar, may? Elena El Sully van ¿Cuál otro, may? ¡Ve al avión! ¡Ve al avión del 1! Creo que era del 1 No me acuerdo Y Se me olvidó Va a estar Rave Seguramente Va a estar Sam Déjalo, véalo Qué fichu Como les pusieron los Como los golos esos El Ibibuta mamado del 2 May, no me acuerdo el nombre May Pero sí sé a cuál se refiere El pelón hediondo ese Que se Que se mete una mierda rara Al final del juego Y se ahí queda todo drogado Ay, qué fichu De repente se vuelve un shooter Pasé 40 minutos ahí Playo Esa parte En aplastante Le cuento que Le cuento que Tiene lo suyo Como que es así Como un mero dolor De ficha Básicamente Le cuento Madre ¿Puedo nadar? No Ok Jugué directamente En aplastante Para evitar la turma Madre Por eso le digo Tipo Esa hora En aplastante Qué hueón Un tipo ¿Me entiende? Una mierda Es básicamente Prime Cuando usted estaba En su prime Y platinaba juegos Madre Ahora solo Ahora solo pedir Picha con él Parece not Madre Digo Me refiero Eso lo puedo romper Así A punta de vergas Se viene Conflicto El puto Zully Saqueador Ah no El puto Zully Es Chloe Saqueador La experta Sabes que Sabes que te gusta Verla alejarse Ok La hija De puta Chloe Que putas Ay no llego Puta Puta Madre Bueno pero si me cuenta La madre Si Ay no Quiero saber Bueno Y que no No habrá algún tipo De coleccionable Aparte Como los del Godbar Oh Oh yeah Ah Ya sé que pichu Ya no puedo dispararte De aquí Quién es ese Que está allá arriba Que necio Madre Ya me salió la mención Madre Ya me salió la mención Y Que puta Ahora que le voy a decir Que puta Andreu Que pide Verga Como llego Ah Creo que ya vi Cierre las tabs A paso Ay puta Ok Si es por ahí Que puta Andreu Va a pedir verga Madre El conflicto El conflicto Le va a terminar Llegando a usted Carepicha Cuando nos Me y yo No salíamos Para quebrarlo Que ven Jue puta Man Necio Madre Por aquí Es esto Esa barra por allá Lo saqué Porque lo pifié Que pasa Si le pego El bicho ese Tiene pinta De que le puedo pegar Vea Este si es Zully El mismísimo Mentor Bigotudo Haciendo lo mejor Que fue Con la suerte Que le tocó El mismísimo Zully Pero ahora si es Para allá Bajo de protección De rubios Ah si De puta Para eso Mejor nada Esa es Nadine Creo Mercenario Mercenario Sin vuelta Amiga De los elefantes Si es Nadine Zulco te quiere Hacer un diss track Man Es que ve Lo que yo le digo André Mira Parece que si hay otros Parece que si hay otros Estos Otro tipo de coleccionables Pero probablemente Ya me dejé más de uno Ah ¡Ve el carro! ¡Ve puta! ¿Pero cuántos son? ¡Ah la mierda! Bien pecado Las tortugas Luego me va a tocar Volver a este nivel Seguro Por esos otros Coleccionables Bueno Espera 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 No Aquí no veo Ningún otro Por lo menos Ya Ya que Ya le puso Otra estupidez Elena Elena Ve Elena Ve Elena Ve Elena A la mismísima Reportera tenaz Más valiosa Que cualquier tesoro Me queda Nada más Una pieza De 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 No No me jodas Control Ahora no Y que fueran Malportadas Para que valgan Más Que cualquier tesoro Este Madre Güeputa Más Cerdo Cabe Una puta Tiene que Soltarme La mierda De eso Aquí abajo No hay nada Del tesoro Se canceló Su fin Ya no hay guerra ¿Por qué? Pero ¿Por qué no me Dejas saltar? Como para que Este es más fuerte Que cualquier Pelea Bueno Ustedes deberían Quitarle El internet No Tanto acceso El internet Por una persona No puede ser Bueno Si Si Lo deberían De apagar Eso también Esa no es Mala Pero ¿Y eso lo puedo Cambiar otra vez O no? Si Parece que si Si lo pongo Aquí cerca Pasa algo ¿O no? No 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 Ok Voy a dejar otra vez Otra vez Por acá Por acá Yo Por aquello Si me apagan Se acaba El traffic Buen motivo Para pagarlo La verdad Si fuera mi decisión Yo lo haría Más de dos mil Hambreados Y quedan Sin juegos De salida A diez dólares Digo A veces Es parte De El poco De Un poco De calaveras Un poco De muertos Madre No se ve yo Que el Barça Entrenaba aquí Ven Y la última Pieza De esto Pero aguántese Porque por aquí Atrás También hay una vara Ah no Por ahí Caí No Creo Olvido El Arsenal El Tottenham ¿Dónde me quedan? Me quedan Dos Sam Tiene que estar Supongo El equipo El equipo de Minterruncito De azúcar No se neta El equipo De muertos Gana más campeonatos La liga Y eso Y eso que la liga No gana campeonatos Sir Francis Drake ¿Quién es? ¿Quién es Nathan? ¿Quién es Nathan? Sir Francis Drake ¿No? Supongo Otro muerto El mismísimo El mismísimo El equipo Ese Que mama Kenny Yo le terminé agarrando Odio Cuando me lo volví a pasar Veanlo El mismísimo Sam Drake Ahí está Hermano Pródigo La búsqueda De tesoro Se lleva En la sangre Tengo más odio Al tres Yo Yo creo que al uno Y pues si tuviera Que decir uno Que le tengo odio Al chile Yo creo que es al uno La mierda Tiró usted En el agua En la sección final Dice usted O cual parte dice Este uno Lo vi fácil Yo le agarré Qué asco Qué asco Qué puta Creo que Sí Que había gente Con RPG En barcos No me acuerdo Yo me acuerdo Que el que más odio Agarré Falar uno Oh Vean Como estaba El dorado ¿No? Dice de las seis Hasta como la una M Seis Dice De la noche Seis A Chief Kawa El uno Dice Yo es que me acuerdo El Ay Joder puta Yo me acuerdo Que el Tres Me lo había pasado Todo de seguido Y me acuerdo Que había sido Un directo largo O no me acuerdo Cual Me lo pase Tipo Sé que en uno Me quedé Como hasta Cinco de la mañana Terminándolo Madre Una estupidez Madre Quedé Asqueadísimo El juego No Madre En la misma sección Es en serio Como que ahí Cambia el nivel O algo Tipo El nivel Me refiero En la altura Opa, no dispara ¿Pero sigo corriendo? ¿Qué es? ¿Se viene el nivel de la piedra? Ah no, ¿qué? ¿Qué hago? Ah Pensé que tenía que correr, güey Rescatarse una pieza de la nave GPU de la nave nodriza, acelera, renderiza y procesa Y lo más importante, canta Cuyo, eso es una historia de poner una serie de fondo En el que se frife mafia, esa mierda de carrera Yo no sé cómo hacer para jugar y ponerse una serie de fondo, güey, anda huevo A mí no me cuadra, tipo si yo me siento a ver una serie, yo me siento a ver la serie Pero dejármela de fondo mientras estoy jugando no me cuadra Ah, una serie que ya se había visto también Pues puta Concord, madre, va a ser el platino más codiciado, güey Literal solo se pudo conseguir durante una semana y media, dos semanas casi Fue el tiempo total para conseguir ese platino Voy a platinar también, pero a las cuatro horas me morí Ya, no lo culpo, man Yo al Spyro casi no lo platino La verdad Tipo me platiné el uno y el dos y el tres lo dejé botado Por ejemplo Ya no pude más, digamos Son muy fáciles, pero me aburrieron mucho Y para Colmen, Play 5 no tienen modo de 60 pps, es para terminar la de hacer Todo por ti Recuperaste la gpu de la nave nodriza Perfecto Que montón de trofeos de plata tiene este juego, güey El vergazo A la mierda 171 de 300 Creo que me faltaron un par, madre Uy, vea que bichudo No sé Oye, la atracción animal Abriste el parque safari Tenemos un lado salvaje Tenía Oye, no sé qué de un lado salvaje Qué mamado Prefiero platinar el mar barro de 2019 Yo se le dije que lo iba a platinar y nunca lo platiné, güey Ok, en la parte de nida de ahora Parque safari Uy, mira, puedo tomar fotos Sufrí en ciertas misiones Tan hecho verga Uy, vea que bichudo Haciendo un dab, no joda Ah, veas Ya decía yo Como que medio temblaba Es que la puedo Es que es el giroscopio Lo puedo poner así Eh ¿Cómo la tomo? Ah, enredos Directo al astrogram Tomaste una foto En un puesto de fotografía De vivo hay un trofeo Por tomar fotos En todos los puestos Ah O una vara así Uy, perdón Hay que jugarlo en máxima Sí, como todos los codes Hacer cosas en ciertas misiones Madre, yo la que a día de hoy Usted sabe la misión esta La misión final del Modern Warfare Del original En el remaster Uno tiene que pasarse Esa misión en veterano En menos de cierta cantidad de tiempo No me acuerdo cuánto era Madre, yo tuve mucha suerte Y lo hice como al cuarto intento Al cuarto, quinto intento A lo mucho Y he visto gente que pasa Horas Ahí Pero Horas Playo Tipo Yo tuve la suerte De la vida Y madre Lo hice rapidísimo Pero ahí El ¿Sabe el madre este Que hace directos De platinos? Madre, ¿cómo? Es que no me acuerdo el nombre Me suena que se llama Nick Se está Se está platinando el Isaac Ahorita Al madre No sé si le han salido Los directos del madre En YouTube Pero no me acuerdo El nombre exacto Del madre Hoy va un perro Cachorro 2.0 No solo da la pata Directos casi no salen Bueno, pero ¿sabe de quién Le estoy hablando? Es un madre Que hace un montón de videos De De platinos Madre Y ahora no me salen Ningún Ah, vea Nick A.R. Se llama el madre ¿Le suena? Que platina Pero saca logros Nada más de Steam De playo Es lo mismo Tipo El término Platino Viene de Play Pero debe sacar Todos los trofeos Vea El madre El madre De este video Este madre No me acuerdo Que él estaba Ah, bueno Ese madre Ya me acordé Ese madre Me suena que pasó Como madre Cinco horas En esa misión No es el mismo sentimiento Madre A la mayoría de gente Le vale picha Tipo Para colmo Lo que usted está diciendo Ahora es como Madre Que está diciendo Que no vale Si dice que Steam Hue puta Andre Que mierda Madre ¿A dónde mierda? Me estoy metiendo Me mandé el video Cuando platinó El GTA IV Ese madre Creo que sí ¿Y aquí para qué? Tipo Todo este vueltón Nada más Para agarrar Esa vara Porque vi que había Unas monedas Pero Cachorro Mira No hay nada Aquí abajo Creo que puta Sale ese GTA IV Que nunca lo voy a poder Tener platinado Por su culpa Careverga Maldito ¿Y para qué me puedo subir? Ah Vea Aquí también Puedes subir Aquí Bueno No Mentira Parece Pero no No me dieron nada Por usar Todos los lugares De foto Pero bueno Vámonos al gacha Ah bueno No Pérez Antes de ir Al gacha Voy a ir Vea Vea Blanco Véalo Véalo Ah No me dejo Usar la mierda Esta Hasta que vaya Ya La recontra Puta Madre Aquí no ¿Dónde está el gacha? Ah No No Si me dejo Usarlo Olví Sabiendo Donde No era Va a terminar La galaxia Esta Y ya uso El gacha Y ya Me desaparezco Que más bien Según yo Me dio el más temprano Vea Me queda Uno Uno me quedó Madre ¿Dónde? Ahí está Vení Vení Joder Puta Esto Esto es lo único Que me falta De esta galaxia Retrocaos Tres El perro Otra vez Ah Hijo de puta Eso termina cayendo Entonces Parece Pero hijos De puta Quieren dejarme En paz Güe Güe Putas Bichos Más Incómodos Güe No sé Cómo me dio Ese Está El otro Más Enfrente Verde De este otro Lado A ver Si acaso Cambia algo ¿Cómo me mató? Güe puta Güe Güe Picha Esta Cascabalera Rescataste Todos los robots En galaxia Venenosa Chef Prodigo En teoría Ya esta galaxia Está completa ¿No? Si Ya está Galaxia Venenosa Completa El Vergaso De bichos Madre Ok Vamos Para 26 Tiradas De esta Mara Oh Tarjeta Visita Eso era El X-Firi Un cambio Radical Vea Que fechudo Madre Madre Que juegazo El Persona Madre Me cago En la Puta Que ganas De empezar Madre Tengo el Persona Tres Madre Que ganas De empezarlo Ya ya Digamos De quedarme Hasta las 7 De la mañana Jugando eso Recuerdo Atesorado Recuerdo De un amigo Inolvidable Conector De pruebas Vea Lo de arena Han visto Cosas Que no Creerías Es una Apariencia De la Nave Esa Cuchilla De Aesir Más Asgardiano Imposible Cañón Práctico Present Avanzado Bruno Rick Ni puta De decir La verdad Señora Luminosa Oh La de La de El Infamous Aeronave Primera Lista Para emprender Vuelo Delays Combat Es eso Que verga Tipo No No Entiendo Basión Que cambia De forma El de Kena Ok Ah Latas Latas De colores Ojo El de Infamous También Lana Del errante Este es el De Journey Furbo Furbo Espera De Furbo Ningún Once Ganador Puede Anotarse En el Flash Llegar Ese Control Del balón No sé Que manejo El esférico Territorio Cartografiado Territorio Cartografiado He aquí un tesoro La Chloe Mesa Mesa El cocinero Una de Obras Maestras Culinarias Disfraz De ladrón De cola Anillada El de Zay Ay Que pereza Cuando salen Estas mierdas Y me va a salir Otra Ahí ya la estoy Viendo Drón Amistoso Si es el De Stray Mira Ahorita Que tengo Felino Se extravíe Juguetes Para perros Ok Vea el carro Carro condenado Destinado a ir demasiado lejos A ir demasiado lejos Fuera de la carretera El puto Zuri Disfraz de pirata Viene con una O dos piernas Cuchillo de fruta De gran tamaño Vea la katana Que pichu La katana Del Raiden Elefantito Agradecido Nunca olvidará A su salvador Vea Es el elefante Que sale En el de Dos Legacy El de Dos Legacy Yo lo llevo Teniendo pendiente Como dos años Ya De pasármelo En PC El montón De varas La mayoría Lo tengo Por suerte Cuanto de esto Me falta Porque esto Es un vergaso De mierda Que puede salir 80 De 169 Yo casi que a la mitad La definición De extender un juego Tenía que ser play ¿De qué habla? Usted está Usted está hablando Como si todo esto Fuera necesario Para Para terminar el juego Vean su máxima expresión Que si Jacobo Que si Madre Vean que pichudo Pero vean que fino Vean a Sindri Vean a Sindri Peleando con un ratón Vean que fino Blayo Vean a Raiden Vean a Raiden Peleándose Con una sandía Vean a Snake Con una revista De pelos Espere Espere Que acabo De descubrir El modo Foto No Vean el puto De estoy Con una revista De pelos No han caído Vean 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 Que la garganta Profunda ¿Quién más? Bueno La tortuga De Freya Está Thor Está Kratos Atreus No sé dónde está Brock No sé en qué parte sale Pero sí está Brock Vean Está Deacon El del Days Gone De hecho Kojima ya se la jaló Con eso ¿Qué? Están estos Que no sé Qué juego es Yo sé dónde está Brock No, no Pero sí está en el juego Hágame caso Solo que no sé En qué parte Lo pusieron Dejar ir Es parte Del proceso O sea Lo mismo le puedo decir A usted Cada vez que mencionan A la mamá Y se dice Pinche vieja culera Pero no se lo estoy recordando Que tiene que dejar ir Ya me vale Ñonga Claro Vea usted Vea el Infamous Vea Elena Tomando fotos Ese es el otro Más Infamous Vea el gato de Stray Este gato No sé dónde es Perro Perdón El Spyro Ya podemos dirigirnos La palabra Como personas normales Lo cual tristemente Es un gran avance Pero Playo ¿Sabe cuál está? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba este hijo de puta? ¿Usted lo vio? Ay, madre No me toquen las bolas Espérese ¿Dónde mierda estaba? Deja Raiden 15 segundos más Ya casi termino No joda ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Madre Yo lo acabo de ver Por aquí ¿Qué mierda se hizo? Murió No, no, no No murió No murió No pudo haber muerto Creo que vino aquí El careverga Véanlo Ahí está el hijo de puta Blanco Con razón no lo encontraba Ahí está el careverga ¿No ve? Odín lo mató ¿Cómo que Odín? ¿Cómo va a matar a Blanco? Vete a la verga No ve El hijo de puta Blanco ¿Dónde está? Por aquí tiene que estar Brock también Entonces Vean pirámides Veanlo, veanlo, veanlo Vean pirámides de aquí Ves tu juego Se ganó mi respeto Más o menos Pero vean pirámides Vea Brock, vea Brock Aquí está Aquí está, aquí está Véalo Este es Brock Ahí está Aquí está la hija de Thor También Ahí está Zulion También Está Big Boss Llévalo ahí Ve este Este que estoy señalando Ese es Big Boss También También ¡Ay! ¡Ay puta! Está Crash Ahí también Está la de Kena Este creo que es el Dante Este es el Nathan El de Medieval Está ahí Lo ve El de la calavera Voy a ver las skins que tengo Papo Nemen Que ya llevo con esta del infectado un rato No hay Hell Diver De momento no Pero piense que todavía me queda Llevo 170 y algo de 200 creo Vean, llevamos el de pirata Ese está fino por allá Vea, vea Leon Está Leon Está Lacler Ahí Y los dos corren a juntarlo Está Lacler Que se le caen todas las llaves del juego Está Leon Pues sí No, vea No, vea No, hijo de puta Tienen a todo mundo aquí No, vea Están estos Hijos de puta Que no sé quiénes son Está Metro Bomba Como puede observar usted aquí Como lo puede ver Esto no sé de qué juego son Está Está la Nacofamilia Como usted puede verlos aquí El de Ratchet and Clank Un bicho que uno puede despichar Y tiene físicas que no sé cómo mierdas Hacen que sea tan satisfactorio Ah, vea Aquí está Joel Ahí está Joel Aquí está Eli A Joel no le he conseguido El objeto ese Aquí está el infectado Genshin tiene trato con Freddy Que lo pongan para que tú también aceptes Que es una putísima mierda No, pero está el de Bloodborne Hay un elefante por ahí Hay un montón de gente Que no sé dónde es Pero yo por hoy ya lo dejo A ver Quiero ver cómo Quiero ver cómo quedé Por el día de hoy Escanear 172 de 300 Tengo Ok Las tres galaxias en las que he estado Están al 100% Nada más la de abajo Que es la de los niveles ocultos No Pero eso porque todavía me quedan dos galaxias Grandes Entonces pues sí Pues eso sería por hoy Buenas noches Gracias por pasarse Y yo creo que mañana lo termino Tiene pinta Si lo termino mañana De una vez le saco el platino Que di A ver cómo veis de eso 18 de 44 Un 40% Tiene pinta de que Si lo termino mañana De fijo sale el platino también Ahorita seguro me quedo un ratillo Yo por mi cuenta Nada más para terminar Para sacar el trofeo Bueno voy a revisar Si hay trofeo De los coleccionables De un chart Si hay los sacos Si no pues Pues eso Así que eso más Buenas noches Nos vemos Se me cuidan Hasta mañana más